Buenas gente, estamos en otro podcast de psicóticos, vamos a hablar hoy de XMEN97 y está conmigo en Discord, Gero, Estef y Simbo, buena gente. Buenas. Pues nada, otro podcast que nos toca. Vamos a hablar de la temporada entera de XMEN97, ya sabéis, spoilers del principio, vamos a hablar de toda la temporada en general, no vamos a ir desmenuzando cada uno de los capítulos, sino que vamos a hablar ya, ya hemos visto la serie entera, ya hemos visto la temporada entera, es una serie de animación, lo digo por si alguien sabe lo que es. Así que vamos a ir comentando las teorías, los mejores momentos, lo que menos nos gusta, lo que más nos gusta, los personajes, etc. Dicho esto, primera pasadita general, y bueno, las notas, luego las ponemos en la buzarra como siempre, primera pasadita general, ¿qué tal la serie? Y empezamos con Gero, ¿qué tal la serie, Gero? Así en general. Sin puntuación, vale. Pues me ha gustado un montón, no iba con expectativas, y me gusta ese toque adulto que nos han dado, que no es la típica animación antigua, no para niños, pero sí que la agresividad y todo eso está muy disminuida, y ese toque adulto, igual que la trama, es un punto a favor. Vale. Bueno, voy a hablarlo yo, porque vamos por orden alfabético, porque nos ha puesto Discord, sí, alfabético. A ver, a mí la serie me ha gustado, pero para mí ha ido a más. O sea, la serie, al principio, yo vi los dos primeros capítulos, que creo que los publicaron los dos a la vez, a mí no me gustaron los dos primeros, ahora entraré en ese detalle, ¿vale? De por qué no y después sí, pero yo en esos primeros capítulos simplemente vi una serie con altibajos en la animación, yo que soy más exigente en ese tiempo, y luego, repito, luego voy a entrar en detalle. Pero yo me había quedado un poco tal, vi una trama que sí que era comiquera, pero muy plana, porque claro, la serie sí es verdad que se cocina a fuego lento, ¿vale? La serie tiene una subtrama de fondo bastante guapa, pero tarda bastante en romper. Entonces, hasta el capítulo, creo que es el quinto, no revienta de verdad la serie. Entonces, claro, cinco capítulos de diez, para que la trama de verdad me enganchara, se me hizo un poco cuesta arriba. Pero tengo que reconocer que el capítulo tres me gustó un poquito más, luego el cuatro me gustó un montón, y ya vino el cinco y dije, va, perfecto, increíble. Pero bueno, tengo que decir que la serie luego ya, en retrospectiva, ahora la pienso y digo, joder, ahora si me volviera a ver otra vez el capítulo uno y dos sabiendo lo que sé de lo que viene después, me hubiera gustado más, ¿vale? Dicho así, deprisa. Steph, ¿tú qué tal? Me gustó mucho, me acuerdo de poco y nada, volví a rever la primera temporada y media de la anterior. No, no tuve tiempo para terminarla, pero sí es verdad que es mucho más pesada y como dice Hero, es más para, más family friendly. Acá claramente no, no fue nada family friendly, de hecho me acordé mucho de Zimbos en muchas partes. Puro. Y nada, a mí me gustó un montón. Lo que sí critico es lo que dije fuera de cámara, que creo que para que justamente esos primeros cuatro capítulos tengan como un poco más de sentido, tendría que haber Marvel dejado de guardárselo ahí en el bolsillo y decir, hey, hago un pequeño resumen volviendo a rehacer partes de las temporadas de X-Men del original. El sueño húmedo de todos fans, ¿no? Para que vamos a entender, porque la mayoría de cosas que pasan en los primeros capítulos hacen referencia a las temporadas viejas. Entonces, bueno, de hecho, todas las temporadas hacen referencia. Pero, ¿lo entenderías mejor o por, o sea... Hace referencia, pero no una referencia necesaria para entenderlo. Pero sí que es una referencia interesante. No es necesario. Correcto. Vale. Y Simbo es el que se la ha visto más del tirón. Porque le dijimos en el último momento, Simbo, poca de X-Men 97. Y se la tuvo que ver del tirón. Simbo. Claro, yo me lo he visto, este último capítulo me lo he visto todo en un día. ¡Oh, oh, oh! Hermoso. ¿Y cómo fue esa experiencia? A ver. También partiendo, hay que tener en cuenta que yo no he visto nada de X-Men en animación Never in the Life. Vale. ¿Vale? Bien. Y de hecho, la única animación que he visto de Marvel fue la serie esta de los Guardianes de la Galaxia hace poco aquí en Disney+. No he visto más nada. Aparte, cuando fue chico, pues, Spiderman que saldría o algo que vería de Ivo Abreva en la televisión. Yo lo primero que me he quedado, mi sensación ha sido porque estoy viendo una telenovela de Sudamérica. Porque es que tiene todos los componentes. Tiene un embarazo, una gemela malvada que aparece de la nada, un muerto que revive, tiene después un malvado que no es malvado, tiene abdominales por todos lados, tiene teto a raudar. El clon, el clon malvado, es que el clon malvado es muy de telenovela, ¿eh? Es el clon malvado. Después, la muerte, no muerte de alguien y él mira a los ojos y recuerda quién eres. No me acuerdo quién soy. La amnesia temporal, ¿vale? Sí, sí, también está. Guapísimo. Lo tiene todo, o sea, es que le falta un... No, es que tiene hasta el nombre compuesto. ¿Cómo se llama esto? Roberto da Costa, el Roberto da Costa. No, me chocó más porque yo no sabía el de Magneto. Eric Magnus Lesser. Eric Magnus, por favor. Las tierras de nuestras abuelas. Yo no sabía ese nombre. O sea que... No sé, muchas cosas, muchas telenovelas. Sí, coño, tenía hasta el componente gay. O sea, el gay enamorado... Es que eso es muy comiquero, tío. Es que eso es muy comiquero. Yo, mientras estaba viendo la serie, le dije a Steph, te voy a dar un par de comidas de los X-Men porque te vas a encantar, si te gusta esta serie, te vas a encantar. Y le di Astonishing X-Men, que está escrito por Josh Weddon, el creador de Avengers 1 y 2. Josh Weddon, ¿os acordáis de Josh Weddon? Sí. Pues Josh Weddon hizo una serie de X-Men que se llamó Astonishing X-Men y está guapísimo. Y le he prestado los dos primeros volúmenes a Steph para que se lo lea. Que todavía no se lo ha leído, pero bueno, se lo ha leído. Es que es muy comiquero todo lo que pasa. O sea, no sé cómo lo veis. Aquí ya mesa redonda, podéis opinar lo que queráis. Pero a mí me ha parecido tremendamente comiquero, tío, todo. Yo como no tengo referencia de cómics, yo lo único que veo es hecho en México. O sea, veo un telenovela mexicana. Bueno, Gero sí que ha leído cómics, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, cuando se dividen los equipos, cuando van a unos meteoritos M y otros a buscar a... Equipo azul, equipo dorado, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, entonces en los cómics hay una serie de cómics que se llaman X-Men Oro y X-Men Azul. Y justamente hacen referencia a esos tipos de cómics y encima son los mismos equipos. Algunos que otros más X-Men porque no salió aquí, pero es eso. Y se estuñó. Ese toquito de tal, mola. Bueno, voy a dejar puesta de fondo la página de Disney Plus, que salen las imágenes de los capítulos y la imagen del equipamiento para que sepa la gente de lo que estamos hablando, ¿vale? Y después, por ejemplo, ahora que lo pusiste ahora en el directo, el episodio de Modo no, sino de... Sí, de Modo. Que está actualizado a la actualidad. ¿El de Modo cuál es? ¿El número cuatro? El de... Sí. El de Montana. Que en la serie anterior y en los cómics siempre estaba hecho el rollo de la tele, que en esa época era la novedad. Y ahora está hecho como si fuese un videojuego y se dice, yo, qué toquito más guapo. El capítulo del videojuego me pareció brutal, brutal, brutal. Y además hay una versión futurista de Júbilo, con el pelo blanco, que demuestra que tiene un poder como mucho más grande. Que esto para mí es una de las críticas. Yo ya voy a hablar de Metronel. Y le han cambiado los poderes. Claro. A mí es una de las críticas que tengo. Júbilo es un personaje de mierda. Júbilo, en la serie original, ¿vale? Era una niña que la rescataban, que tenía unos poderes de fuego artificiales, que no era nada, ¿vale? Y que siempre la tenían que estar rescatando y como mucho tiraba unos fuegos artificiales. Pero siempre se vieron como demasiado infantiles y tal. Cuando se ve a esta versión futurista con unos poderes que son como agujeros negros creados con luces, no sé qué, con cuchillas de luces, y de, oye, vale, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto mola bastante más. Y puede volar y todo el rollo. Sin explayarme. En el último capítulo justamente saca los poderes que el Júbilo del futuro le mostró en el capítulo 4. Ah, ¿sí? Que le corta un sentinela y todo o algo así. Claro. No me fijé en eso. Acoso a Bastion. A Bastion le coge la cara y le mete así fuerte, ¿no? No, pero le corta las alas. Cuando está por atacar a Bastion, agarra y le tira los cosos y le corta las alas. Y cae. Ah, vale. Es que Júbilo es un personaje que necesitaba un power-up ya, tío. Estaba ahí como desperdiciadísimo, tío. Júbilo dejó de ser Peter Pan, boludo, al final del cosa. Está guay. Al final de la temporada. Decidió crecer. Hombre, Júbilo hizo también tracarra con el otro. O sea que… No lo sabemos. Se cepilla Roberto de la costa. Hombre, por favor. Hay un besito, un tumbre. Sí, sí. Sí, le está diciendo de la otra. Le dice, che, dale. No sabe si es la última vez. Guiño, guiño, codo, codo. Lo están jodiendo con eso todo el capítulo. Pero, escúchame, Júbilo no sabe cómo es eso. Júbilo no creo que quiera eso, ¿no? Eh, ya, me va a fallar. A ver, si es que faltaba que… Y Roberto de la costa es brasilero. Ese no le gusta mucho el brincando con juegos. No, ese no sabe. Ese no sabe bailar la samba de amor. Ese no sabe. La samba horizontal, ¿no? Claro. Hostia, tú. Un adolescente y un brasilero. Y un niño brasilero. Es que, claro, se juntan eso todo y… Los juegos artificiales son pocos. Hormonas. Y además con poderes. Con poderes. Hostia, tú. A tope de power. Sí, súper a tope de power. Bueno, voy a ir abriendo melones así por encima, ¿vale? Una cosita que os quería comentar fuera de la serie, un poco metaserie. Boudemayo. Boudemayo es productor ejecutivo, ¿vale? Es un hombre que no sé qué producto ha hecho antes, pero terminó de hacer la serie. Cuando terminó de hacer la serie, antes de que se estrene, justo antes de que se estrene, nos dan el anuncio de que lo echan, ¿vale? Surge el anuncio de que lo echan. Esto fue… Yo creo que la gente, la mayoría de la gente ni se ha enterado de esto, ¿vale? Boudemayo sale por ahí, estuvo en Twitter Boudemayo comentando cada uno de los capítulos en su Twitter personal. Esto lo hicimos así por esto, esto lo hicimos así por eso. Pero como que Disney no lo ha dejado participar en las promociones, no ha salido a hacer entrevistas, nada. Boudemayo no lo ha dejado de verdad. Y lo único que se dice, porque no hay una confirmación así que yo haya visto como oficial realmente Disney, es que se le echó por un mal comportamiento con el staff, o sea, con la tal, que tenía un ambiente complicado de trabajo, y además que tenía un OnlyFans donde enseñaba carne. Y es como, a ver, o tenía mal ambiente de trabajo o el OnlyFans. Las dos cosas, no sé exactamente. Es Disney. Fue del OnlyFans que se habrá filtrado algunas imágenes que se han visto por Twitter. Ok. Y dijeron, ey, mala imagen, fuera. ¿Pero tú crees que es motivo lo del OnlyFans para echar a alguien de este otro? No. Y es mal. Yo creo que ya, que se cubren las espaldas por el tema de qué pasará por la imagen, por ey, esta persona es vuestro cara público, por así decirlo. Disney es una marca infantil, aunque hagan cosas como esta. Para todos los pudios. Si todas cosas que se hagan de una burbuja, mejor echarlos antes que hagan pum y estalle. Y tú después de ver este resultado, no dices tú, tío, me cago en la puta, qué cojones, ¿sabes? Claro. Pero dame que quiero hacer un inciso con lo de Disney, que es infantil. Recordemos que en Disney Plus está la serie de Pam y Tommy en la que habla con su pene. O sea, eh... ¿Tú has visto la serie, Ejero? ¿Tú has visto la serie de Pam y Tommy? ¿La de Pamela Anderson? ¿La has visto? No. Por Dios. Está buenísima la serie, no es broma, ¿eh? Es buenísima la serie. Y tiene un capítulo en el que Tom, que es Sebastián Stan, el solo del invierno, ¿vale? Que hace de Tommy. El cantante de Molly Crew, no, el cantante, no, el batería de Molly Crew, habla con su polla. O sea, está en el baño y tiene una conversación de varios minutos con su polla. Pero además se ve, ¿eh? La polla, hablando. Se ve la polla hablando literalmente con la poquita. Y eso está en Disney Plus, es una cosa loquísima. Una cosa loquísima. No, pero ya en Disney Plus está en Star. Hay cosas como... Una cosa igual es la ficción y otra cosa es... A ver, ellos tienen el control, pero es como... No sé qué edad está lo de X-Men. No lo sé. 14 años. Más de 14. Sí, más 14. Lo pone aquí a la izquierda, sí. Una persona, o sea, que haya vinculado a una persona que hace contenido explícito, entre comillas, en su vida personal y decir, oh, mis hijos, dejo ver los productos que hace esta persona. O sea, una cosa es la ficción, que esté catalogada más 18, y ahí es cosa de los padres, y otra cosa es alguien que hace cosas que son para menores y que es como... Pero para mí no tiene sentido, eh, ojo. O sea, estoy tratando... Para que tú veas la foto esa, tienes que estar metido mucho en el mundo este. Sí, sí. Y indagar, mirar, poner en el buscador el nombre. Y a mí me costó buscar en el sentido de por qué lo echaron, porque no me salía ni nada, porque... Ha sido muy oculto, tío, ha sido muy oculto. Claro, entonces, un niño que a lo mejor lo está viendo o cualquier cosa, a lo mejor no es ni se entera. Pero que se va a enterar, si no nos enteran los adultos, tío, que ha sido dificilísimo. Hay más escándalo, o podría haber más escándalo con Miley Cyrus, que después de salir de Disney, salió en bolas haciendo chocho chupón con una working ball de vuelta a vuelta desnuda. Totalmente. Que ese hombre que cualquiera... A ver, ¿quién coño lo encuentra en internet? Aparte que un productor ejecutivo... Un showrunner, claro, de productor ejecutivo... Los niños ni se saben quién es. O sea, yo no sé, tío. Claro. Yo lo he visto, como dice Jero, muy preventivo. En plan, por si acaso nos salpica, pues mira, toma por culo. Pero yo he escuchado gente diciendo que incluso puede haber otros motivos y han puesto la excusa de los OnlyFans, porque tienen otros motivos que no sé saber cuáles son y ha tomado por culo. Dice, vete tú a saber si dentro de un tiempo... Todos salen a, yo que sé, que había denuncias por acoso sexual. Ponte, ¿no? Yo que sé. Pero, si es eso, tú, para que no haga el boom ni se siga hablando de eso, tú como productor ejecutivo o director, tú no hablarías de la serie. O sea, tú harías la de pum, bomba de aquí no existo. Pero si tú le estás dando bombos a tu serie porque te ha gustado, lo has hecho con cariño, has contratado o intentado coger a todo el elenco original y todo, es algo que te gusta, no sé, me parece raro. Mira, piensa que si ahora que ha terminado la serie hubiera algo detrás de verdad chungo que se han callado, es el momento de que salga. O sea, alguien hablará, en algún momento se filtrará algo porque ya ha terminado la serie, ya Disney ha dicho, vale, ya la maquinaria de silenciar y amenazar a todo el mundo porque me estropean el lanzamiento de la serie, ya ha pasado, ya no pierdo nada. Entonces, si alguien tiene que hablar, hablará ahora las próximas semanas de lo que de verdad pasó con Bo de Mayo. Porque no creo que sea yo el único que tengo curiosidad por decir, tío, eso es verdad, eso es lo de los Lifan y ya está. En fin, bueno. Y bueno, que iba a decir que hay dos temporadas más confirmadas, ¿no? Creo que son dos temporadas, creo que han dicho, ¿no? Y va a ser tres temporadas. La idea creo que sean tres, pero no sé cuántas están confirmadas. Es que con el éxito que ha tenido esta, vamos, no me extrañaría que quieran. Es que no sé, porque también hay rumores por el episodio final, cuando íbamos por el octavo o cosa así, y se estaban poniendo en Twitter, haciendo rumores de una serie de Spiderman. Sí. Y otra serie de… Está confirmada, de hecho. Van a estrenar a una más tono infantil de Spiderman, ¿no? Que se llama… no sé cómo se llama. No sé, pero es con justamente Spiderman del 98, de la serie original. Y dice tú, joder, loco, dame eso. Claro. Con esta calidad, ¿sabes? Sí, sí, claro. Es que yo me imagino una trama de Octopus y Duende Verde y tal, con esta calidad, digo, o Venom, ¿sabes? Y otro más, no me acuerdo qué serie más era. Déjame ver el episodio final, pero… Bueno, pero sí, sí, que… Bueno, que… Esa es la que he confirmada ahora, que es así como más infantil. 2 de noviembre. Que habrá que verla, sí, habrá que verla, si de verdad es infantil o no, da la sensación de que sí, pero bueno, ya veremos, ¿vale? Pero el reparto está Charlie Cox poniendo voz. Me encanta. Charlie Cox, ¿sí? Sí. ¿Dardevil, sí? Sí. Bueno, y una cosa que os iba a preguntar es… ¿Vosotros creéis que…? Porque esto es una cosa que se han preguntado a los fans, ¿vale? ¿Vosotros creéis que esta serie está dentro del UCM? Esto es un melón bastante gordo. No creo. Hombre, a ver. Para mí, sí. Es que ya hay gente haciendo conexiones con esto. ¿Os acordáis que en… Esto que voy a decir es un poco locura, ¿eh? ¿Os acordáis que en Doctor Extraño y el Multiverso a locura, cuando van pasando por un universo, pasan por uno de pintura? Sí. Sí. Lo que quiero decir con esto es… ¿Puede haber un universo de dibujitos? Sí. Vamos, puedes ver un universo de todos. O sea, en uno de estos aparecía… Yo me acuerdo que te mandé un mensaje y yo decía donde… Apareció Watu. Sí, apareció Watu. Bueno, es verdad. Hay una confirmación listo a tu pregunta. Claro. Esa es la cosa. Si sale Watu, estamos hablando de que esto puede estar dentro del UCM. Estaría… No esta, sino la serie animada de Watif. De Watif. Claro, ahí sí podrías decirlo, pero en este, porque si no tendrías que meter el universo de Spider-Man del 98, porque ya está confirmado que es el mismo universo que ya antiguamente, en los episodios antiguos, ya hacían conexiones entre sí, porque Spider-Man ha ido con los mutantes y el revés. Y entonces, ya meter todo esto en el UCM, que ya está jodido de complicado, para entenderlo, imagínate meter tres… Pero, ¿tú crees que la habrá tenido en cuenta, por ejemplo, Deadpool 3? Es que Deadpool 3 puede ser una locura, ¿eh? No, no, Deadpool 3 va a ser una puta locura. Por eso te digo que… Yo he visto conexiones con… ¿Cómo se llama esta? La película de los X-Men… ¿Día del futuro pasado? ¿Y la primera? Sí, sí, Día del futuro pasado, sí, porque… No sé por qué estaba asociando Día del futuro pasado a la del… A la del coño al que hacía Pirámides, que también sale en la serie esta. Apocalipsis. Apocalipsis, exactamente. El final es clavado… Eso es. Entonces, salen varios personajes y muy iguales, y muy… todo, muy a Día del futuro pasado. Eso es de los cómics, eso es de los cómics, igual que Dorancia Cero, eso es una referencia a los cómics. Pero claro, yo no he visto nada, por lo cual, con referencia al UCM… Ya, igual que en los episodios, por ejemplo, cuando Cíclope, creo que en el episodio 2, lo ves, no le dice… o no, a Mentira, a Biso, le dice… ¿Qué esperabas, trajes negros? Buah. Es una referencia a la primera película de X-Men. Chávez. Le dice… ¿Qué esperabas, trajes amarillos? Claro. Licra amarilla, le dice licra amarilla y aquí le dice licra negra. Y dice tú… ¡Oh, qué guapo! Eso, está hecho para la gente que se acordaba de aquel guiño, solamente y exclusivamente está hecho eso. Sí. Le da el traje, creo que Cíclope, dándole el traje a cable. Y sí. Y cable, claro, le flipa como flipó Lobesno en aquel momento en X-Men 1 de Bryan Singer. Y no me acuerdo cómo se llama la chapa, que el hombre le da la chapa y dice no sé qué, amarilla, o sea, negra. En inglés dice spandex, en castellano decía licra, creo que era. ¿Qué esperabas, licra amarilla? Yo me refiero al simbolito de la X, que tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo… Ah, ni idea, ni idea. Ni idea. Entonces, hay gente también que dice que esta serie puede ser el universo de X-Men donde aparece al final de la película de Marvels, que sale bestia. Y dice la bestia es clavada a la de la serie de animación. Sí, sí, es verdad. Entonces, ¿puede ser el mismo universo ese que este? Porque está en otro universo ya. En otro año, en otro momento. ¿Sabes por dónde voy? Entonces, en ese momento, ya han vuelto. Claro, es que esto es el 97, piensa que esto es el 97. Y de Marvels usted es el 2025, 2026. Entonces, ¿qué villano le queda? Porque te has cargado, bueno, Sigmund Anur, que es este hombre, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque al final del episodio, como que lo rescatan y saben quién es. No sé si después lo van a volver bueno o no, porque se ve en un mundo apocalíptico, cogiendo tierra y dices tú, es bueno, es malo… Espérate, tú estás hablando del final de la serie de animación, ¿no? Sí, sí, el final de la serie de animación. Pero después, cuando se divide entre dos, uno va al futuro, otro va al pasado, y después entre medias se ve Apocalipsis con todo destruido. Dices tú, vale, es bueno, es malo, ¿qué ha pasado con los otros X-Men? Entonces, si lo conectas con eso… No, 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 yo creo que la segunda y tercera temporada nos va a contar, entre la segunda y la tercera, toda la historia de Apocalipsis. Es que Apocalipsis es muy tocho, entonces no sé si nos va a contar todo. Sí, sí. Para mí va a ser una temporada completa. O sea, siento que la segunda temporada no va a tener esa cosa de, oh, villano, y la caída del villano y toda la ola, sino que va a ser como más de… no me sale, como de traspaso, de puente. Sí, como Infinity War, Infinity War, y la tercera temporada será Endgame, algo así. Claro, o sea, va a terminar todo más para el orto que lo que pasó en el capítulo 5 con la de Genoja, y en la tercera retomamos. Al final de la serie vemos, los X-Men viajan en el tiempo, ¿no? Y se dividen en tres grupos, bueno, en dos grupos. Uno está en el pasado, en el año 4000 a.C. en Egipto, y vemos al joven Apocalipsis peleando con soldados egipcios y tal. Que en ese momento todavía no tiene el nombre de Apocalipsis, sino que tiene el nombre egipcio que, ¿cómo era? Surban, eh, Abanur, algo así, sí. Es que me sale Aban Sunamun, que es el del… La momia. La momia, sí. No, es en Abanur o algo así. En Abanur o algo así. En Abanur, sí, algo así, sí. Bueno, y luego vemos en el año casi 4000 después de Cristo, ¿no? En el año 4000 en el futuro, que está el joven Nathan Summers, que es cable, con una mujer, que esa mujer, ¿quién es? En Sabanur, es el chaval. En Sabanur. ¿Quién es esa mujer vieja que sale con una coleta blanca que dice que es la líder de los revolucionarios, no sé qué? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Alguien más lo sabe que no sea este? No, 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 no. Tengo ni la imagen en la cabeza ahora mismo. Pues sale una mujer con una capucha que recibe a Scott y a Jean Grey y les dice, soy no sé quién la líder revolucionaria no sé cuánto. Nathan. El clan Ascani. El clan Ascani, eso. ¿Quién es este? Dilo tú. Es la hija de Scott y de Jean. Es la hija de Scott y de Jean Grey, pero no sabemos de cuándo ni de dónde. Sabemos que es la hija, pero no lo tengo ni idea. El tema es eso, o sea, es como, o sea, ya he empezado con los bardos temporales. Claro. Pues esa, que es la líder revolucionaria del futuro, que lucha contra Apocalipsis, es la que cría a Nathan, tío, que es una cosa un poco rara. La cría su propia hermana. Sí, pero entonces Nathan, sin saberlo, se crió con sus padres. No, 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 yo creo que aquí esto es una paradoja temporal, o sea, no lo sé. Claro, ese es el tema, o sea, ahora necesito que, así como estábamos con el bardo en Loki y en Avengers y todo, acá necesitamos ahora saber cómo se manejan las líneas temporales y qué es lo que pasa. Vamos a Jean Grey y tiene una hija y ha crecido normal y con cable, como la mandan al futuro, que es porque tiene el virus tecnológico, se lo encuentran ahí. Es que ya los viajan en el tiempo, desde que está Bishop y cable viajando en el tiempo todo el rato, es fácil ya, ¿vale? O sea, en los comienzos ya es más normal de lo que parece, ¿vale? Sobre todo después de Apocalipsis, porque después de Apocalipsis ya hacen un sistema para controlar el tiempo y que Apocalipsis no vuelva a aparecer y todo este rollo. Entonces están todo el rato vigilados entre ellos y toda la pesca. Por eso me preguntan, ¿cuántas veces has intentado parar el futuro? Y le diste un número grandísimo. Doscientas, doscientas que terminé diciendo. Doscientas. Y dices tú, ¡buah! Además está guay porque... La madre doscientas veces. Ese momento mola un montón porque él está sin poder hablar, bloqueado, porque el otro misterio le está bloqueando y esta cable ahí de rodilla en el suelo, acaba de matar su... Bueno, supuestamente acaba de matar a la madre, ¿no? Porque le ha hecho ahí un Sonic Blast de esto, la ha matado, que es la primera vez que acaba de usar poder psíquico también, por cierto, que mola mucho. Y cuando te dices, déjale que hable, y cuando le dejas hablar, se le cae una lágrima, tío, mientras habla, está guapísimo, como del esfuerzo, tío, es increíble. O sea, son personas de animación y me transmiten emociones, tío, está guapísimo. Ese momento está guapísimo. O sea, te dices, yo termino llorando el capítulo cinco. Buah, el capítulo cinco, tío. Bueno. Y los últimos trajes, que es comiquero, comiquero. Bueno, los últimos trajes, yo cuando los vi, dije, Dios mío, se han traído a los años sesenta, tío, se han traído a los años sesenta, setenta. Guapo, tío. Tío, yo no seré capaz de poner a Jean Grey con ese antifaz. Y lo pone, lo pone. Y a Wolverine con el traje marrón. Marrón. Está guapo, tío. Tú, qué guapo. Tengo que decir, tengo que decir una cosa, que a nivel de traje, la serie, hay solamente uno que me sigue sin llegar, tío, que es el de Magneto. El de Magneto rosa, con el pañuelo alrededor del cuello, con las mangas así, que parece una diva. A mí en los comis no me gustaba, y yo lo veo en animación y me sigue sin llegar, tío. No me da respeto, tío, al personaje. Y aquí el otro, que es con la M gigante, y con los guantes hasta los hombros también. Mira que hay versiones de trajes chulos de Magneto, ¿eh? Está guapísimo. Para compensar, te pusieron a Magneto después en cuero y en boxers. Bueno, 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 bueno. Bueno, eso también me gustaría hablarlo, porque ¿qué clase de flipada es esa? Magneto, o sea, Magneto es un personaje de clase Omega, ¿vale? El más fuerte que hay, de su clase, no sé qué, igual que tormenta. Se va al polo norte, desnudo, ¿vale? O sea, desnudo, en calzoncillo, que me da igual el poder magnético que tenga, te tienes que estar puto congelando. Petadísimo ahí de las muertes, porque está más fuerte que el vinagre. Y hace un pulso electromagnético en el polo norte que apaga la Tierra entera. Vamos a ver. Claro, claro. Sí, sí, un pulso electromagnético. A ver, yo creo, eso es muy comiquero, pero eso es una flipada demasiado loca, ¿no? Como lo veis, o sea, lo veis guay, o sea, porque es que… No, claro. Es una flipada, es poner a Magneto en un poder tan alto, tan alto ya… Es nivel Omega, ¿no? Es nivel Omega, pero aunque sea nivel Omega, nunca lo he visto yo que pueda apagar la Tierra. Tiene un pulso electromagnético que haya toda Tierra, ¿no? Es que es muy bestia, ¿no? Eso, ¿no? Ya. A ver, yo es que aquí he visto overpowered a mucha gente, aparte de personajes que no conocía, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo conozco a Pícara de las películas de Marvel, que era una muchacha que simplemente absorbe, digamos, a los otros, a los demás, y… Claro, y fin. Yo cuando la he visto volar y pegar unas hostias como panes que revienta edificios… Es que esas Pícaras, ¿verdad? Te pasa lo mismo, o sea. En la película estaba súper nerfeada. Claro, es que en la película, la versión de Pícara que te ponen es ese antes de que ella mate a un personaje que creo que se llama Capitana Marvel. Me parece que se llama Capitana Marvel, o sea, la misma Capitana Marvel esta. Me parece que la termina matando o algo así, ¿vale? Ella, Rogue, Pícara, pertenece a un grupo de ladrones, ¿vale? Y estaban robando en un aeropuerto, no me acuerdo qué cojones era. Una base militar o lo que sea. Y entonces ella pertenece a un grupo de ladrones. Y se pone en medio la Capitana Marvel esta. No sé, repito, no sé si es la Capitana Marvel exactamente, pero bueno, tiene casi los mismos poderes. Una heroína de estas que vuela, tiene súper fuerza, súper resistencia y todo el rollo. Y entonces ella, en el combate con ella, ¿vale? La termina matando, absorbiendo los poderes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ella queda traumatizada porque ya nunca había matado a nadie. Y no quiere volver a hacer el mal, y no quiere volver a tocar a nadie. De ahí donde viene el trauma de no querer tocar a nadie, no besa a nadie, no toca a nadie, ¿vale? Pero, a cambio, como ha matado a una persona, termina absorbiendo sus poderes. Ese es el nivel 2 de Pícara, ¿vale? Repito, no sé si es la Capitana Marvel, lo digo así para que la gente lo busque, pero bueno, ahí está la historia, ¿vale? Entonces, ese es un poco el trasfondo, para que lo entendáis. Por eso, en las películas de X-Men, es Pícara, que por cierto es la actriz Ana Packing, que me caza tal, haciendo de la versión primera de Pícara, en plan, una persona que simplemente absorbe la vida de la gente, ¿vale? Y la versión nueva es esta, que también le hicieron con Overpower, de la puta hostia, ¿vale? En la que, pues eso, tiene súper fuerza, vuela, súper resistencia, de la puta hostia, ¿vale? Y tiene sus poderes iniciales, que es más fuerte todavía. Porque como te toque, ya es que te absorbe hasta los poderes, o sea, es que es la hostia. Esa es la explicación. Es verdad que aquí ataca una base preparada para Hulk. Y conocimiento, porque se hizo médica. Ah, bueno, sí, que así te un parto, ¿no? Claro. O sea, te voy a chupar la vida y tus conocimientos. Digo, yo no pondría a la única que es capaz de tocar y matar a sacar al niño. Aunque se ponga guante. Si se rompe el guante, la hemos liado. Se me ha roto el condón. Ataca una base, cuando está el coronel Ross, preparado para contener a Hulk, y la tía entra por el techo. Y dices, tío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿está preparado para contener a Hulk? Digo, no tiene sentido. O sea, esta tía no es más fuerte que Hulk, ya os lo digo yo. A nivel de poder, mira la ficha de Marvel. Claro, por eso. Que esta tía, ahí se han pasado. Quieren poner que está tan furiosa, ¿vale? Porque en el momento en el que muere Gambito, ya lo decimos, ¿no? Muere Gambito en el capítulo 5. Está tan furiosa que hacen como que se va... Y me parece súper guay, porque todo ese combate de ella luchando, me parece súper guay. La animación guapísima de ella luchando y todo el rollo, ¿vale? Pero, tío, entrando en una base donde está preparado para contener a Hulk, y la tía entra como Pedro por su casa y ataca al general Ross. Y dices, pues, no sé, no sé. Igual que Morph. ¿Qué os parece lo overpower el que está Morph? No, pero Morph es así, coge los habilidades y poderes de la persona que debería haber tocado, o sea, o visto y tal. Creo que solamente la tiene que ver, creo que solamente la tiene que ver. Pero tiene una limitación, y es que él no tiene los poderes de esa persona. Es decir, o sea, tiene los poderes, pero una versión muy mínima de esa persona. Muy, muy mínima, muy, muy reducida. O sea, cuando es Hulk, no es Hulk, ¿vale? Ya el juego dice, en vez de Hulk aplasta, dice Morpho aplasta. Y yo, me salió un poco... Pero es que se puede convertir en cualquier mutante y ser la polla. Y digo, hostia, puya. Es que no... Sí, sí. No, o sea, me... ¿Se convierte en Quitsilver? Sí, es verdad. Y corre igual que Quitsilver. A ver, es un personaje perfecto para hacer un montón de cameos. Porque eso es verdad. Está guapísimo. Se convierte en Fantástico. Me acordé. La otra serie que estamos hablando, que no me acordaba, es la de los poderosos más del mundo, que es Los Vengadores, que sale Iron Man y Capitán... Los héroes más poderosos del mundo, ¿no? Eso, Los héroes más poderosos del mundo, que es la otra serie de los 90, que... Que a mí... Vi el traje de los 90, de Iron Man, y bueno, es de los 90, pero es que ahora está actualizado y le siguen poniendo abdominales a una armadura. No lo entiendo. Hombre, a ver. Si hay un factor común aquí, normal, son las caderas de avispa y unos abdominales y unos pechos y unas piernas... Pero a una armadura sí, no. Da igual. O sea, si no tienes armadura, no eres nadie. Perdón, si no tienes abdominales, no eres nadie. Six pack, no. Eight pack, ten pack. Es que es lo que haga falta. O sea, cuánto abdominales quieres decir de arriba a abajo. Y la cara y todo. Y tú, por lo más... No sé, estamos en el 2024. Cuatro, loco. Adromiades y los pómulos. Adromiades y los pómulos. Adromiades y piezones también, porque ya que está aún... Claro, claro. Pues eso, a mí Morph me parece demasiado roto. ¿Vosotros pensáis que había que ponerle límites a Morph en algún momento o qué? Sí. Yo es que no lo conocía. No, a lo mejor es tiempo. Lees suscripción donde puedes estar y es dos o tres minutos. Es que aún así, podría ser de clase Omega perfectamente Morph, ¿no? Sí. Hombre, y supuestamente... O sea, como demuestran, sí. O sea, imagínate, 30 segundos convertido en el profesor Xavier, por ejemplo. No, en Jean Grey. ¿O en Jean Grey? En Jean Grey, que es más que el profesor Javier. En principio, en verdad no, porque Jean Grey solamente es mejor cuando sabe controlar sus poderes, pero como no los controla, pues el profesor Javier sigue siendo el puto amo. Jean Grey es mejor cuando está en Fénix, por ejemplo, que desarrolla todo su potencial, más Fénix, además. Pero Jean Grey, por sí sola, sigue siendo un estudiante. O sea, sigue siendo... Tiene una limitación. La ponen así para que no... Para que solamente sea más poderoso. Pues Wanda. Imagina, Wanda. Claro, claro, pues por eso te digo que... Segunda temporada. Claro. ¡Eh! Hay cameo de Wanda. Hay cameo de Wanda. ¿La has visto? La he visto, la he visto, la he visto. ¿El resto la habéis visto dónde está? Claro, en el barco, ¿no? Sí. ¿Y quién era la otra mujer que sale? Que es la mujer con pelo verde. La otra hija, Polaris. La otra hija. ¡Ah, es Polaris! Es Polaris. Claro. Tío, ni de coña. Es que no la conozco tanto, tío. No, yo tampoco la he sacado. Yo me puse a revisar de nuevo porque quería ver el cartel. Quiénes estaban, quiénes estaban fuera del mundo. Porque si están fuera del mundo, es que sí. Que Wanda y Pietro van a aparecer porque es como, ok, están localizados y sabemos que están y los vamos a traer. O sea, para mí, cantadísimo que están. Me fliparía una segunda temporada que fuera la dinastía de M. La dinastía de M. Estaría también muy chulo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con Apocalipsis y no creo que vayamos por ahí. Iríamos por días del futuro pasado y cosas así. Y después, aparte, tendría más sentido que Wiese salido ahora con el meteorito E. Claro, sí. Y todo, que más bien pasa ahí con la tolerancia a cero y tal, que no en Apocalipsis. Lo que sí me gustó es el uso de los poderes, por ejemplo. Os hablo de más cosas. Por ejemplo, que le dieron a Cíclope en el capítulo 1. Cíclope usa su rayo para un montón de cosas, tío. Entre personajes. Claro. Para purposarse, para cuando cae. Está guapísimo, tío, porque en las películas está tan desaprovechado Cíclope que aquí han dicho, tío, vamos a hacerle justicia a todos los personajes, ¿no? Usos creativos del rayo. Desplazarse por el suelo. Pequeñas esquivas con el rayo. O cuando aterriza desde el avión. ¿Os acordáis que se tira del avión en picado? Sí. Y digo yo, tío, que va sin paracaídas el cabrón. Y cuando está a, yo qué sé, a mil metros, enciende el rayo a todo lo que da y hace... Y va cayendo despacio. Tío, está guapísimo, tío. Eso está chulísimo. Y los momentos finales de la serie con Cíclope quitándose las gafas incluso. O diciéndole a Bastión, no vas a hacer daño a mi familia nunca más. Y le mete a las gafas a todo con un pedazo de grito, que es rollo videojuego también. Todas esas partes, bello de punta. Qué guapísimo. Levanto la mano. Ya le estaban hablando de cameos. No es un cameo per se, pero como mencioné la pizarra, que después si quieren la volvemos a mencionar. Pero cuando están con el papel de Magneto, o del proyecto Magneto, digamos, Operación, era, ¿no? No sé si era Operación Magneto o Proyecto... Creo que era Proyecto Magneto. Protocolo, Protocolo Magneto. Protocolo, ahí está. Gracias. Cuestión, cuando están, aparece Real Name Magnus, y abajo dice AKA, también conocido como, es una serie de nombres, y abajo aparece Ian, tachado, Michael, tachado. Michael Fassbender y Ian McKellen. Y Ian McKellen. Los actores que lo interpretaron. Qué guay. Qué lindos que son. Una cantidad de detalles en la serie enfermiza. Igual que no lo sabía, porque después me puse a buscar para el POC y todo, en los carteles que se rompen y todo eso, están los antiguos creadores de los personajes, de las anteriores series y todo, y están guapos esos cambios. Yo he visto algún vídeo de esto de gente que se pone a resumir curiosidades y cosas de algunos capítulos. Tío, no sabes la cantidad de detalles que tiene esto, pero de verdad enfermizo, cosas que tú jamás te darás cuenta porque tú estás atento a otras cosas, a las conversaciones, una cantidad de referencias a cosas antiguas, a cosas que se ven de fondo. O sea, ahí lo que demuestra tú es lo que has estudiado tú la historia de los X-Men para poder llenar esto de detalles que pasan desapercibidos totalmente. En Genosha hay una cantidad de personajes de fondo que es estúpido. Que es estúpido, tío. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en investigar cuántos personajes poner? Por eso digo que me da coraje que Bo de Mayo lo hayan despedido. Bueno, Maniposa Menta, es que te pones a nombrar X-Men y tú no terminas. X-Men relevante por así decirlo, famosillo, no terminas. Por cierto, no nos contaron cosas que no nos contaron, ¿vale? Porque estábamos hablando de las cines de personajes y tal que ahora si queréis hablamos porque en el primer capítulo por ejemplo hay una muy chula entre Wolverine y Gambito que le carga las cuchillas para matar al centinela. Sí, que se sube encima. Ese, está chulísimo eso, ¿vale? Me gusta, me gusta mucho cómo han hecho todo ese tipo de combates. Hay varios más durante la serie. Me costó, me faltó la bala de cañón con... Sí, totalmente. Venga. Esa está en Astonishing X-Men, este controlé, la bala de cañón. Con los que también aparece en el coso final como que está presente. Claro. Que magic que se transforma en morf. Cameillo, sí, sí. No nos aclararon cuándo se clonó al final Jean Grey. ¿Qué pasó con eso? No, en la temporada 1, ¿sale? Sí. Te lo explica, hay un flashback en el episodio que más o menos te ubica dónde es y cuando salió este episodio los mismos directores de la serie te dicen es recomendable que veas este episodio para que más o menos tengas algo refresco. ¿Y cuál te dicen? Guau, ya tendré que buscar. Ah, vale, vale, vale. Vi eso que dijo Jero. Pero Misterio le dice a Jean Grey ¿no quiere saber realmente cuándo te clonea? ¿A partir de cuándo no eras tú? No sé qué, no sé cuánto porque como te lo todo recuerdo dice vale, es que yo tengo todo recuerdo y yo no sé en qué momento me he ido y he vuelto, ¿sabes? Es cuando la captura es siniestro y van a buscarlo a la mansión de siniestro que para mí es mi persona es favorita del X-Men. ¿Siniestro? Sí, sí, me encanta. Que por cierto, al final Fenil le termina quitando todo el ADN mutante que había absorbido. Sí, esa es feliz. Y se queda viejo pero después lo vuelve a recuperar de X-Form. Está guapo. Spoiler. No he dicho nada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Voy a leer cositas que tengo apuntadas, ¿vale? Ah, bueno, los poderes de tormenta que vuelven porque sí. Esto tío no lo entendí yo, entiendo que es muy comiquero y al final es tal, pero toda la historia de tormenta que le vuelven los poderes ¿hay alguna explicación de por qué le vuelven o le vuelven porque sí? Porque cuando yo escucho a Bestia diciéndole esto parece ser definitivo lo que te han hecho de que te dispara un francotirador y tal todo el rollo en la ONU y tal y ella se pone triste y no sé cuánto ahora de repente se enfada y vuelven. ¿Esto hay alguna explicación más allá del por qué sí? A ver, yo me lo, obviamente sabía que iban a volver, no iban a dejar tormenta a KO porque tormenta es tormenta, ¿vale? Horro, claro, pero siempre olía como que era como el tema del collar, ¿no? El collar controla, pero el collar controla en el momento que te quitas el collar deja de controlar. Entonces yo me imagino que sí, como es un flash, pero en el momento que sacaba el efecto volvería en algún momento. Y esto parece ser como que te lo ponen como que sí, como que le afectó, se quedó sin los poderes más tiempo de lo que te hace el collar, pero después entró como en una dinámica de miedo y de pérdida y de luto por sus poderes, bla, 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 y hasta que no salió de eso, con el bicharraco, el pajarraco, ese demonio, no saldría ella de ese agujero, no de perdición y volvería a ser ella misma, como un reencontrarse con ella sola. Me parece la típica excusa como cuando Peter Parker pierde los poderes y vuelven cuando tiene confianza en sí mismo. Bueno, tiene confianza en sí mismo y vuelven y ya está. Es como, me resultó un poco tal, pero bueno, al final lo que hay. Que por cierto, el bicho ese que sale que tú dices el demonio, Forge lo vuelve a encerrar con una magia de doctor extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Que sale encería a la madre y dijo... Usa un tomo mágico. ¿Está usando magia? Sí. El efectito de... El círculo y el sello en el aire y con el tomo abierto y digo, coño, ¿está usando doctor extraño esto? ¿No? Y sale también. Bueno, sale operando, ¿no? Sale operando con magia de magia. Sale operando con magia. A la vez digo... Mira, estaría guapísimo. Es que estaría guapísimo una serie de doctor extraño. Pero bueno. Y bueno, otro tema que tengo apuntado, que no lo entendí yo muy bien. ¿Os acordáis del capítulo que creo que es el capítulo 3, creo que es? El fuego hecho carne. Que la mansión esta del terror, que el clon de Jean Grey convierte a toda la mansión en una mansión del terror, enseñando las peores pesadillas de todo el mundo. Que al final se terminan hundiendo en una especie de infierno con lava, que salen demonios y empiezan a luchar. El infierno. Y cuando ya le sale el diamantito rojo de los cing en la frente. Esa. Y luego, y luego, y luego viene la verdadera Jean Grey y los saca, los levanta y los saca del infierno. Vale. Aquí yo tengo la duda. Los poderes de Jean Grey son poderes psíquicos. Puede hacerte ver un montón de movidas, pero no son reales. Pueden suceder en tu mente, pero no en la realidad. Que el suelo de la mansión se abra y de verdad ya lava y salgan demonios de verdad y la otra Jean Grey tenga que hacerte subir y tal, como si fuera algo físico que está sucediendo en la realidad, a mí me pareció también un poco raro y no entendí qué poderes eran esos de voy a hacer que aparezca el infierno debajo de vuestros pies. ¿Esto tiene alguna explicación o creéis que simplemente es un recurso dramático? Mental. Yo creo que es el rollo en la cabeza. Claro. Yo pensé que era todo... Y te sacaste de ahí. Claro. Yo pensaba que era todo mental. A ver, yo por ejemplo, porque me acuerdo que habíamos hablado de ese punto y el punto de cuando se pone el traje de... De vampirismo, ¿no? Se cambia el señor Moon. Sí, sí, bueno. Técnicamente, porque yo eso, yo le dije, los cómics desconozco y de las primeras temporadas, la verdad, me acuerdo poco y nada. Y, bueno, de ese personaje en sí, al parecer, sí tiene poderes diferentes a los de Jean Grey, que no me acuerdo el nombre ahora del personaje, tiene un nombre, el goblin, no sé qué. Y tiene esa clase de poderes. O sea, tiene poderes que son totalmente diferentes a los de Jean. Por ejemplo, ponerse su trajecito de forma Sailor Moon y crear ese tipo como de medio de destrucción. Pero desconozco. O sea, sé que en algún punto de X-Men esto lo hayan tratado en los cómics, pero es lo que decís, tipo, claro, pero cuántos cómics de X-Men hay y qué tanto me puedes justificar. Claro, saco de acá esto, de acá lo otro, de acá lo otro. A ver. Que sí, que no, ¿no? En todos los cómics siempre respetan, por así decirlo más o menos, entre comillas, muchas comillas, la línea de los poderes de cada personaje. Lo único que después suelen cambiar, a lo mejor, que dan power up o consiguen un poder y en ese mismo tomo o en esa misma línea de cómics se lo quitan porque pasa algo, pero en general, a menos que cambie el personaje, todos tienen el mismo poder, por así decirlo. A lo mejor pasa algo y yo qué sé, por ejemplo, hay un cómic que los X-Men consiguen fraccionar a Fenix y cada uno tiene un trozo de Fenix oscuro. Por ejemplo, Magia de Wolverine, como lo ves, con Fenix oscuro. Entonces, después al final del episodio, o sea, del cómic, se lo quitan. Entonces, más o menos todos tienen esa originalidad. Sí, es la excusa para crearte una trama nueva en el cómic. Sí, pero en líneas generales todos tienen el mismo poder. Aparte, tener en cuenta que, por ejemplo, en la película, las típicas películas de X-Men, Jean Grey no tiene solamente poderes psíquicos a los Javier, a los Charles, ¿vale? A los Charles Javier. Yo le digo Javier como si fuera mi primo. Javi. A Javi. A Javi. También tiene poderes a los Wanda. ¿Cómo se llaman estos telequinéticos? De hecho, lo dicen. De hecho, incluso cuando ya tiene las pesadillas, arden las paredes y hay temblores y hay cosas de esas. O sea, tiene un poquito más. Si es verdad que vendrá del Fénix oscuro y todo lo que tú quieras, pero también lo tiene. O sea, hasta cierto punto se parece mucho a Wanda en el modo de alterar la realidad. Hasta cierto punto. Aprovechando que has dicho lo de Fénix, lanzo otra pregunta también para que respondáis a la vez. ¿Cómo carajo vuelve el Fénix? ¿Qué cojones es eso de que de repente... Acabo dentro siempre. Latente. ¿Sí? ¿Tú lo dices? Te lo dices y se siempre ha estado dentro, siempre lo he escuchado, pero como que no ha salido. Te lo dices. Es que te tienen barra libre y ahora pasa que al Fénix cuando quieran argumentalmente. O sea, en plan... Pero no sé cuando revienta. Es que no me acuerdo en qué episodio es. Es que el Fénix es demasiado poderoso. Ha desaparecido. O sea, como que quedaba ese rastro de poder y tal. Es que el Fénix es una entidad demasiado poderosa. O sea, sabiendo que la tiene dentro es que, claro, podría vencer a casi cualquier cosa. Es muy bestia. Pero creo que desapareció. Es como en los cómics. Tenían eso, para darle ese poder para poder matarlo y vale, ya lo mató. Lo quitamos. Y voy a abrir el melón, gente. Yo creo que es uno de los melones que más coraje me da, que es el de Sailor Moon. El de cambiarse el traje a los Sailor Moon. Yo soy el único que no lo soporta. O sea, no puedo con eso. Tormenta lo hace, lo hace Jean Grey. Sailor Moon, tío, pero ¿por qué me hacéis eso? Yo no lo soporto. Si Tormenta lo haga, ya ahí me rayó un poco porque si no estaría entendiendo ahora que la otra mira que sea un personaje que la verdad desconozco muchísimo. Que no, que no, que no tiene un poder de ponerse trajes, que no me jodas, que no sale nada, que no puede ser. No, a ver, es lo que te digo. Yo me investigué un poco y técnicamente sí tiene ese tipo de... O sea, lo puede hacer, lo puede hacer. El personaje... Traje Kinesi, ¿no? Goblin Queen. No, desconozco, ¿cómo se llama? Goblin Queen. A ver, tú dices... A no ser que seas Morph, a no ser que seas Morph, que te lo permito, el resto de personajes no pueden ponerse un traje como si fueran Sailor Moon de repente haciendo la varita. Si yo a Gingray he visto atomizar a la gente, ¿quién dice que no puede reatomizar un traje? Un traje alrededor suya, claro. Y además a lo putanesca, o sea, me encanta porque es a lo putanesca. Será como, tengo el traje y me meto o hago como lo típico de que tú estás viendo una ropa distinta. Claro, pero Tormenta, por ejemplo, cuando consiguen sus pones de vuelta de repente le sale el traje de la nada, y es como, tío, en mitad del desierto salta de la nada. Entonces, eso yo entiendo que es un recurso comiquero, dramático, para ponerlo más bonito, pero me saca un poco, tío. O sea, yo tengo que aceptar en esta serie que yo no estoy viendo una cosa tan realista como puede ser un live action, ¿vale? Esto también es verdad que es culpa mía por querer buscar la misma verosimilitud que se le busca un live action, igual que en un comi no se lo busco. Entonces, tengo que acostumbrarme, sé que soy yo como público el que estoy poniendo quizás una prueba demasiado alta a un producto que no lo buscan. Pero bueno, simplemente quería decirlo en voz alta que a mí todo el tema de Sailor Moon me saca de mis casillas cada vez que lo veía, pero bueno. Pero tú piensas que es como... Sí, sí está. Dice en la base, en la página de Phantom de Marvel. Sí. A ver, es otra gym, pero posee habilidades de gym, bla, 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 bla. Tiene telequinesis, deformación de la realidad, por lo cual puede deformar literal la realidad. Como la gema de la realidad, sí, sí. Wanda, Wanda. Telepatía, tiene una capa telepática, un estudio, un escudo psiónico, sí, camuflaje, control mental, posición mental, alteración de la mente, ilusiones telepáticas, parálisis, amnesia, explosiones, transferencias, detección, inducir, proyección, teletransportación, aumento demoníaco y hechicería. O sea, que todo básicamente. Carta... O sea, porque técnicamente se le mete un demon... O sea, en una parte del cómic se hace como un coso con un demonio y ahí es cuando la mina también puede hacer hechizos. ¿Sabéis cómo se...? Se puede convertir en los Sailor Moon y... ¿Sabéis cómo se escribe esa página de poderes? O sea, que no voy a decir que no, vale, que sí, simplemente os lanzo una curiosidad. Esa página de fans, de poderes, ¿sabéis cómo se escribe? Primero se crea el cómic con los poderes y luego va la gente y escribe esa lista. O sea, esa lista se hace con carácter... ¿Cómo se dice? No proactivo, sino retroactivo, ¿no? O sea, se hace a posteriori de crearse el cómic. Es decir, si en el cómic ella se cambia de traje, pues yo voy a la página y digo, tiene el poder de cambiarse el traje. ¿Vale? No es que se haga la ficha de personaje y con eso tengo que escribir un cómic. No, es al revés. Y si luego mañana un guionista le pone un nuevo poder, pues ahí aparecerá que ha aparecido un nuevo poder y sale por primera vez en el tomo no sé qué. ¿Vale? O sea, quiero decir que esa ficha lo diga, no me dice nada. Me está diciendo que eso ha aparecido alguna vez en un cómic y ya está. Simplemente. Me sigue dando el mismo coraje. Me sigue dando el mismo coraje igual que que Sabier no se traiga las piernas mecánicas del otro planeta. Me da el mismo coraje. Digo, tío, tráete las piernas mecánicas, cabrón. Yo no lo entiendo. Tío, a ver, es eso, es lo que decía, ¿no? ¿Qué tanto podemos justificar que porque en una edición de un cómic un personaje tiene X poder ya eso automáticamente se vuelve canon o no? Yo en el mundo, en el universo Marvel no lo sé. Si hablamos de Star Wars, por ejemplo, sí te puedo decir que entra dentro del canon y que no tendría sentido y lo están poniendo como si fuese canon y no lo es. Pero en X-Men... Pues se supone que hay una guía, pero depende del guionista se la puede saltar si tiene suficiente influencia. La guía es, sí. Claro. El superhéroe más poderoso en un cómic siempre es el guionista. Eso es así. Bueno, vale, os quería preguntar otra cosa. El tema de la enfermedad que le pone el virus, que le pone a cable, misterio. Se ve que sale un virus y tal, que le pone un virus, ¿vale? Y que en el futuro lo pueden curar. Vale, ¿qué cojones es ese virus? ¿Ese virus es el virus centinela? ¿Centinela Prime? No, es otro virus que hace que tu cuerpo se transforme en un robot. El centinela Prime, ¿no? Ese es el que tiene este hombre. Es el de todos los centinela que salen. Pero Bastion tiene porque tiene la genética de Nimrod. Sí, controlar, es lo mismo que las mentes pero con los robots. Vale, entonces, ¿ese virus no se vuelve a hablar de él? A ver, me acuerdo que lo toquetean de nuevo en un capítulo y lo explican un chiquitín más pero realmente no dieron una gran explicación sobre sobre cómo actúa el virus. Vale, bueno, es que... ¿Tiene vacuna? Se supone que en el futuro lo ha curado. En el futuro, sí. No sé. Bueno, teniendo en cuenta que ahora vamos a ir al futuro así que no lo hayan terminado de explicar como me cierra bastante porque de repente Nathan ya está normal en el futuro estando chiquitito. Pero no se le ve las marcas verdes y nada que tiene cuando es bebé o sea que entiendo que se le ha curado pero no sabemos si le ha creado algo. Es la excusa argumental para tenerse lo que lleva al futuro obligatoriamente. Pero dice Bishop que se separan durante el viaje en el tiempo o se separan. Y digo, tío, ¿cómo te separas en un viaje en el tiempo? O sea, que paquete, ¿no? Se te pierde el niño. ¿Sabes? Que es como el Mercadona te lo dejan en el carro el niño. No entiendo. O sea, ¿Sabes? No, eso era psíquico desde chiquitito. O sea, tenía los poderes. Había dijo, ni nos vimos. Y un detalle que me gustaría remarcar es cómo cómo lo han hecho magistralmente para dejar a Wolverine en segundo plano toda la serie. O sea, sabemos que Wolverine es uno de los personajes más queridos de X-Men gracias a las películas de Fox, ¿vale? Y aquí se da cuenta qué trauma principal tiene Wolverine. Ninguna. Bueno, siempre está en todas pero... Se le ha dolido. Claro, pero Tormenta tiene su trama, Jean Grey tiene la del clon, Gambito pues tiene la muerte, en fin, ¿sabes? Hasta Forza al final termina siendo el que tiene que buscar a los X-Men, yo qué sé, Cíclope evidentemente con Nathan a tope, ¿no? Xavier no sé qué, Magneto también, o sea, júbilo con Roberto de Acosta, pero Wolverine no tiene nada. En la segunda tienen que pasar cosas porque le quitan a Adamantium, que esto es también. Sí, bueno, esto es un temazo eso también. Eso es el auto. Claro, eso va a estar muy guapo. Que en teoría cuando le quitan a Adamantium a Lobendo sube más rápido, más ágil y su mutación va más rápido y se vuelve más agresivo, más bestia, entonces no sé por dónde lo van a atajar. Yo espero, yo espero que hagan un... Lobendo loco. Claro, un Wolverine, que esto ya ha sucedido en un cómic, no me sale el nombre ahora, tío, el arma, es que no tengo los cómics aquí, es un cómic en el que Wolverine empieza a asesinar mutantes y X-Men y todo el rollo. O sea... Ay, sí, me acuerdo. Está guapísimo. Está guapísimo. Se fue de tu puto loco, tío. Porque lo controlan y se vuelve el arma más letal del mundo. Creo que se llama algo así. Ah, pero ese no, ese es otro... Ese es otro, pero podrían usarlo como una referencia. Ah, bueno, sí. Estaría guapísimo. Es el que se encuentran los X-Men jóvenes en... Sí, que está con el casco que lo controlan, que la película lo que pasa en la película. En la película pues lo saca, en la película revienta a todo el mundo al que se le ponga por delante y cuando va a atacar Jean Grey, pues jovencita, le dice, espera, y le hace así como que le toca la cabeza un poquito en plan de... Que te controlo mentalmente, te busco quién eres, te digo quién es tu nombre y te quito el casquito. En la película es la de Futuro del Día Pasado que se ve, lo ven en Magneto levantando el estadio y lo ven, no sé, se cae con... con un palo de hierro y este hombre en militar lo secuestra y después en la película de Apocalipsis sale con el casco puesto de Loveni y cargándose a todo Cristo. El casco se refiere al de Armas X, ¿no? El de Armas X. ¿no? Vale, es que no me acuerdo tanto de las películas, tendría que reverme las películas porque algunas, sobre todo las dos últimas que eran malísimas, Apocalipsis y Fenio Oscuro, la he visto una vez nada más en el cine y olvidé tal como salí de la puerta porque dije, Dios mío, me voy a arrancar los ojos. Yo me acuerdo, por eso hay cositas que... ¿Las habéis vuelto a ver esas películas? Yo a de Fenis no la he vuelto a ver pero a mí la de Apocalipsis y la de esto me gustan. ¿Sí? No, no la he visto. Sí. No, son las que he vuelto a ver son las... o sea, la primera y creo que la segunda. Las tres primeras de Bryan Singer son bastante visibles, la tercera es un poquito dolorosa pero bueno. Y la de First Class y ya de Futuro Pasado son muy buenas, me gustan mucho más, pero un montón más. Vale, iba a preguntar, bueno, lo de Wolverine lo he dicho porque me parece magistral que un personaje que todo el mundo se esperaría que fuera como protagonista, Wolverine, aquí lo hagan posiblemente un personaje secundario que están todas las tramas apoyando todo, pero no tienes que ponerlo de protagonista otra vez eclipsando al resto, sino que mira, Wolverine no tiene por qué ser protagonista y es una historia interesante, ¿vale? Tiene una trama gay, no importa. ¿Qué tiene una trama gay, has dicho? Hombre, tiene una trama gay. Morfo está enamorado de lo dijo el director. Morfo se le cae todo lo que no tiene de Morfo, o sea, Morfo se le cae todo. Hostia, ¿sí? ¿Eso no sé yo? Sí, sí, Morfo está confirmado por el director que Morfo en gay y está enamorado de Logan. ¿Morfo le quiere dar fuerte y flojo? Te vea, le igual. O sea, el primer capítulo, las miraditas, las palabritas, yo si puedo darle no sé qué. Ojo. No puedo darte lo que, no me puedes dar lo que tú me quieres dar, pero vamos a jugar y se convierte como en otro, en una bestia y se empieza a pelear. Después venga, peleita, después se convierte en Jean Grey y le hace así como una cara a Antonio cuando está el otro en el hospital. Tío, venga ya, hombre, por favor, le quiere hacer un... Se lo dice y dice, como yo no te lo puedo decir, te lo voy a decir de otra forma y se transforma en Jean Grey. ella no está aquí para decírtelo, pero te lo puedo decir yo y digo, hostia, pero yo pensando, pero no es lo mismo, Morfo, o sea, no es lo mismo. Por eso es en plan de, te lo quiero decir... Te puedo hacer más cosas que Jean Grey, o sea que... Sí, claro, no, está claro que él tiene menos filtro que Jean Grey, va a hacer bastante mal. Sí, 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 sí. Y de Yara Sin Adamantium es todo más blando, no pasa nada. Claro, claro. La pollita de es mi amigo Tero, bueno, como no puedo tal, pues venga, una peleita y para el contacto un poquito. Ojo a una partidita algo de contacto. Claro, tío. ¿Qué me decís de la bisexualidad de Magneto con el traje rosa y el scarf? ¿Sí o no? A mí no me ha salido... No digo homosexualidad porque evidentemente no, porque se enrolla con la pícara, pero ¿bisexualidad quizás, Magneto? Hubo un momento que sí que me dio un de esto, pero ¿por qué fue? ¿Algún comentario hubo o algo así? No me acuerdo. Hombre, es bastante gay el personaje cuando sale rosa así con la melena blanca, ¿sabes? A mí no me dio esa sensación, no me saco de... A ver, pero eso es estereotipo metrosexual, además es... Es que todos los superhéroes así cachas son bastante gays, o sea, tú vas a un gimnasio gay y te ves a todo el mundo rollo Magneto, o sea, es como... No me seas estereotipado, o sea... Simbo, ¿para cuándo tú un cameo de Magneto de así disfrazarte así un cosplay? Me hace falta mucho. 100 kilos de músculo, ¿no? 100 kilos de músculo más. Hombre, yo me he podido acercar a... ¿Cómo se llama? Este... El contador nocturno, pero al verlo también en este capítulo que también tiene 8 millones de abdominales, digo que no puedo para tanto. Es que no doy para tanto. Ay, Bueno, y el personaje... No, que iba a decir, Magneto, no sé si es la palabra narcisista, pero es una persona que tiene toda la confianza en sí mismo, cree que toda la razón y todo, y todo increíble y físicamente también, entonces, claro, por eso el chabón tiene como ese aire quizás que se puede llegar a confundir con ah, es medio afeminado, pero no, 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 es porque el chabón siempre tiene la cabecita en alto y es como... Yo no he dicho afeminado, ¿eh? Yo no he dicho afeminado. Lo digo porque no confundir ser gay con afeminado. A ver... O ser homosexual o bisexual con afeminado, ¿eh? Lo digo porque no caigamos en esos tópicos. No, pero como se nombra el tema del trajecito rosa y que esto y que lo otro y... Pues me parecía muy diva, me parece muy diva. No afeminado, al revés, te iba a decir que es el típico gay con masculinidad muy tóxica, ¿no? No, Es diva. Es un activo muy tóxico, ¿no? Es gay activo muy tóxico, ¿no? Al fin. Porque aparte después, o sea, fíjate que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué lo tenían que afeitar? O sea, explícame por qué. No, porque claro, hay que mantenerlo. Me mola mucho la pedazo de melena blanca que le ponen, me mola un montón. Sí. Me mola mucho. Magneto estuvo muy bien, para mí el rediseño del personaje estuvo muy bien. Yo es que el traje, como en el cómic ya no me gustaba, cuando lo vi aquí que iban a usar el mismo, dije, bueno, hay que aguantarlo, ya está. Luego menos mal que vuelva al otro, pero yo qué sé, no me gusta, pero bueno. Y que su trono en este M sea un molde maestro, no te flipas. La cabeza de centinela gigante. Está guapo, sí. Qué guapo. Es que claro, es que este tío puede hacer lo que quiera con el metal, así que se puede hacer un trono de lo que salga del juego. ¿Y qué personaje es el personaje de Roberto de Acosta, el que hace de Sunspot, que luego se hace llamar Sunspot? Mancho Solar. Mancho Solar, Sunspot, eso. A ver, como Mancho Solar, es un personaje que yo conocía, yo lo que no sabía que este personaje se iba a convertir en Mancho Solar, porque no me acordaba, yo no sé si me acordaba de Solar. Me parecía el mismo personaje rollo júbilo, el personaje que en la serie lo rescatan y es una mierda, no sabe de poder y nada. Pero sí que me parece que hay un detalle muy interesante de este personaje y es cuando se le cuenta a su madre que es mutante. ¿Os acordáis de ese momento? La madre es rica, que vaya a su casa y dice, venga, voy a echarle huevo y se lo voy a contar a mi madre. Todo eso es muy mamá, he salido del armario. Y la madre lo acoge súper bien en un principio, pero luego dice, no se lo vamos a decir a nadie, lo vamos a ocultar y ten cuidado con quien te junta y no lo demuestra en público. Y es como... ¿Pero sabes por qué? Porque ella estaba metida en todo el tema de Bastión. Con los centinela, ¿eh? Con centinela. Entonces dices tú, es el típico rico que dices tú, estoy metido en todo el embrollo criminal, no se hagas por ahí porque si no me van a investigar y van a encontrar estos trapos sucios. Que también pasa en la serie de Ojo de Halcón. Un ayuso. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Que la madre está metida en todo el embrollo y no quiere destacar para que no la investiguen. Lo que pasa es que el mensaje, tal y como él se lo dice, está claramente haciendo un paralismo con la gente que sale del armario. Los hijos e hijas que salen del armario se lo tienen contra sus padres. Hombre, claro. Egui Picara. ¿Cómo se llama la de esto? Júbilo. Le dice, venga yo te acompaño a que se lo cuentes, no sé qué, yo te lo cuento, yo no sé cuánto. Total. Es totalmente, por eso me hace gracia que los X-Men... ¿Te acuerdas de David, mi amigo? Pues somos pareja. Claro. Ya que... Ay, Dios mío. Pues cada vez que se queda dormido no hacemos una fiesta al pijama, ¿no? Pijama es lo que no hay. Claro, bueno. A ver, que me hizo acordar por ejemplo también al tema de esto de familia metida en algo sin hacer spoiler por si alguien no vio Fallout pero la misma mecánica de hay alguien en la familia que no es por cagarse en los demás, no es como una actitud de mierda sino de querer proteger a la familia y decirle, che, mantenete calladito. Entonces es como, claro, es una protección pero termina siendo una protección que es una mierda para el que está del otro lado diciendo, che, hola, soy mutante o hola, esto no me parece bien y es como, que, cállate. Aquí vuelven a recuperar el tema por el cual están Lee y Jack Kirby crean los X-Men por el tema de la integración y el tema de las minorías y el tema de la xenofobia, el racismo y todo este tipo de cosas que en los 70 estaban tan de moda con el movimiento hippie. Pues aquí vuelven a traerlo a la palestra porque en esta temporada se habla muchísimo de todo esto. De hecho, lo que va a pasar en el capítulo 5 que es precisamente lo de Genosha es el culmen de todo eso. El culmen de todo eso, Genosha que tienen ahí una isla donde están todos los mutantes que antes era un campo de esclavitud de mutantes y lo convierten en un paraíso mutante donde todos los mutantes pueden vivir en paz y armonía y de repente se presenta un mega centinela que empieza a matar a todo el mundo pero a lo puto bestia buenas crees y no las y revienta revienta a todo el mundo y al final termina con el sacrificio de Gámbito para intentar reventarlo. Gámbito personajazo super querido por la audiencia Gámbito los fans flipan con Gámbito y a mí que me lo hayan matado me ha dolido creo que entiendo elegir a ese personaje para que sea el que muera no sé si ¿cómo veis el resto? Sí, porque después lo tenías que revivir para la segunda temporada forro digo, perdón, sí a ver perdón me quedé igual en ese capítulo algo muy lindo que también porque ahora quería retomar también un poco la relación que me parece mucho mejor la relación amorosa que se planteó entre Gámbito y Rove que la de Roberto y Júbilo que son como más niños y están en la suya pero justo me paré en el momento de Bestia que aparece Bestia ruborizado al principio cuando está con la con la minita haciéndole la entrevista que tienen ahí como una relación ya de muchas temporadas a ver ah bueno termina de comentar y ahora voy a hablar de algo de esa chica ¿vale? ok la decisión de matar a Gámbito a ver no puedo argumentar nada en contra porque me parece perfecto pero me lo hicieron sufrir tanto pero tanto en los primeros capítulos con las idas y vueltas y entiendo que Rove también pasó por un montón de cosas complicadas y todo pero es como ¿viste? cuando decís que impotencia que me hayan tratado así al chabón cuando la minita finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y que realmente tenía que estar con él y que el chabón la amaba posta y todo y chao y se estaba en la friendzone hasta que se vio y hasta que ya fue es que Picara también jugaba dos bandas con Magneto es la tía ¿eh? como si quiere apretar al Magnus y si quiere apretar a la otra nadie la puede tocar es que normal imagínate salir con Gámbito salir con una persona que no puedes tocar y llevas una relación de 3-4 años sin hacer nada un maromo así que puedes decirme méteme todo claro menos miedo y prisa méteme todo dame como un cajón que no cierra dame magnetismo que yo me costó mucho el no yo con mi magnetismo interpero tus poderes eso es un poco raro eso es la excusa de bueno con el magnetismo claro eso es lo mismo que cuando Jim Gray le paraliza los poderes a Cíclope en los ojos es lo mismo en plan te lo tienes que creer porque sí porque te lo estoy contando yo vale es porque si no no hay tito dice Gero dame como un manto que le fucio a las pilas que pa 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 que puto cerdo que oye bueno lo habéis imaginado dando sí sí pa 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 si sí golpito dice mi segunda pantalla del ordenador se enciende con un mando y no tiene pila y siempre le tengo porrazo o sea imagínate pues así dame como televisión antigua que no encendía no sé si te acuerdas boludo dale acabo de parar justo un frame de cuando están ay la musiquita se me fue el nombre del tema Nation ay no me acuerdo bueno es un tema reconocido que lo usaron para esto cuestión se ven Nation Army vas a decir no ay no me acuerdo bueno da igual el de que no ya cuando están bailando los dos que a ella en el aire se me lo ardo en el aire le miras la cara a Roby como se le está acercando el magnete y todo y dale boludo está más caliente que una pava o sea tiene sentido tiene sentido vivís con Remy pero no lo puedes tocar o sea dale no a ver también os digo entre Gambito y Magneto ¿quién os mola más? para tener una relación de daros fuerte Gambito tiene ese rollo de de picaruelo sí es que Magneto tiene el rollo de Bacho Alfa también te digo sí pero me da igual está muy visto ya es que si Mejera es Fazbender digo hombre es que es Fazbender es que es Fazbender por favor por favor es que es Fazbender o ya MacGellen que directamente es gay recordémoslo claro en si es de los dibujitos para mí Magneto es demasiado armario europeo packs de ocho puertas o sea se pasa para mí se pasa o sea entonces me quedo con Gambito pero si Mejera es Fazbender pues mira ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? o sea que estoy con sismos pero no Gambito Gambito por The Win la banda se llama Ace of Base y el tema se llama Happy Nation ah claro vale vale bueno lo que os estaba preguntando ¿entendéis entonces la decisión de elegir a Gambito para que sea el personaje que se sacrifique? o sea me refiero desde el punto de vista de guión si tú tienes que elegir un personaje que duela que duela porque no puedo elegir a uno por ejemplo si hubieran elegido a Morph no duele tanto claro es muy Iron Man esto eh claro tiene que haber un personaje que la gente tenga cariño y hostia Gambito es de estos personajes que es que se le tiene mucho cariño a Gambito de hecho dolía mucho que Bryan Singer nunca lo hubiera elegido para salir en la y sabéis que yo escuché una entrevista de Bryan Singer una entrevista o la leí no me acuerdo de una entrevista que decía el motivo porque no había elegido Gambito en las películas ¿vosotros sabéis el motivo? no pues lo decimos después de la publicidad iba a tener la propia serie y todo eso que al final se rechazó se rechazó después del spin-off de Wolverine que salía un personaje haciendo de Gambito muy poco tiempo pero en Wolverine sale un personaje haciendo de de hecho el actor que hacía de Dorian Gray en la película de Dorian Gray la cosa que no he elegido a Gambito porque decía Bryan Singer la personalidad de Gambito la he metido dentro de Wolverine porque Wolverine de las películas no es el Wolverine de la serie no es el mismo Wolverine de los cómics un tío bajito achaparrado vestido con cara de cabreo que ataca el Wolverine claro el Wolverine de nosotros es Hugh Jackman el de las películas es vale un macho alfa no apex o sea es armario ropero erguido 1,90 y pico guapísimo dice entonces he metido la personalidad ligona chulesca y todo esto de un poco de Gambito dentro de la de Wolverine porque eran dos personajes que para mí se pisaban un poco decía el guión y terminó eliminando a Gambito y nunca lo llegó a meter para mí un error evidentemente porque es un personaje muy querido pero decisiones de él y al final le sale una saga que ganó muchísimo dinero así que gracias a eso tenemos al Wolverine que tenemos en las películas Hugh Jackman de Apple 3 esa es la excusa que dio a ver de hecho en un momento sí sé lo que dijo Jero que se iba a sacar una película y habían castiado a Channing Tatum para ser de Gambito sí es verdad yo me acuerdo me acuerdo pero después iban a elegir a la persona o al actor que salió en la película de novenos de orígenes sí eso Taylor ese ese Dorian Gray Dorian Gray a ver pues yo entiendo que lo hayan elegido a él porque tiene que ser un personaje que le duele mucho la audiencia para que sentamos la muerte y tiene que ser un personaje que su muerte haga avanzar la trama y efectivamente a Pícara eso le provoca una serie de reacciones que luego al final incluso en el capítulo final termina pegándole un puñetazo a Bastion ¿qué le dice en el puñetazo a Bastion? ¿os acordáis? no le decía se llamaba se llamaba Gambito o su nombre era Gambito le mete un puñetazo que lo manda a otro lado de la nave sí sí pero también le tira el remember it y después cuando le está hablando a Roberto sí cuando le está hablando a Roberto también agarra la frase de de las cartas siempre están a favor de los X-Men ah la frase espérate pequeña curiosidad cuando le mete el puñetazo y le dice su nombre era Gambito recuérdalo es porque él antes de morir le dice al al decente del supremo mi nombre es Gambito Munami recuérdalo y lo hace explotar es que no no pero la frase final con la musiquita de fondo perdón con el sonido de fondo que le dice no te puedo sentir y que lo está tocando y es como a las putas que te parió es la primera vez que lo tocas y no 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 es muy dramático es muy dramático no fue fue muy feo y eso y que terminas no sabiendo tipo que pasó con el con leech era no si el pequeñito verde que fue como claro si si que se termina muriendo pero es como che que pasó con magneto ah y madeleine que pasó ahí murió también si 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 de hecho cuando van a buscar después pero no se confirma si porque shin dice que solamente sienta siente una presencia viva que es mafros y ahí sacan a emma con el poder del diamante pero pero no se confirma o sea teoría de los comis siempre si no vemos el cadáver exactamente está vivo nos van a contar una movida de que como era un clon también se clonó dentro fénix o será el fénix oscuro o vete tú a saber pero una movida no tiene que contar o sea no me puede dejar eso está muerta y no la van a utilizar más que suele pasar de hecho también en los comis en plan de te los doy le quito los poderes o hemos hecho un personaje o un power up y después desaparece y no aparece más en esas tiras de de cómic pues si ah bueno lo que iba a decir que el personaje de Gambito muere yo decía esto lo he leo por un motivo vale porque el personaje de Rock Pícara evoluciona a raíz de la muerte de Gambito y su instinto es asesino total de venganza a lo bestia tanto así que tenemos lo de la ataque a la base de Hulk de que era el Ross de Ross reventándolo todo un ataque pero en plan pero bestia no sé imparable total muy flipada va a conocer conoce al Capitán América bueno conoce lo se encuentra con él le tira el escudo a tomar por culo una montaña que yo dije tío que viene eso que es gratuito el pobre Capitán América no puede volar todo lo que hace Rogue Day en masa es re gratuito ¿cómo va a buscar el escudo luego el pobre? a la pata lo ha tirado a Narnia o sea me parece cruelísimo ese tirarle al pobre el Capi se queda así mirando para abajo diciendo me ha tirado el escudo si yo conozco a las personas que tienen el equivalente a mi poder o mayor y sé que no están haciendo nada frente a una tragedia que acaba de suceder y medio yo también estaría bastante caliente o sea y luego por último perdón perdón estamos en lo de siempre de ¿y dónde están los sabidillas? pero bueno sabidillas están del lado del gobierno es lo que se quiere no no pero es curioso que en los cameos vemos dónde están los Avengers para que esa pregunta queda resuelta están con la puta mierda de la política para que veamos cómo la política los está reteniendo todo el rato porque dice el propio Capitán América hay formas y hay canales y no puedo saltármelos y a tomar por culo es que como pasa lo del meteorito M ya han firmado el tratado seguramente en los cómics que es lo mismo que Sokovia básicamente que por cierto eso también es un melón bastante guapo Bastión hace lo mismo que Sokovia Gultrón o sea va a tirar un meteorito contra la tierra a tomar por culo es que en verdad es eso es eso aquí como no tenían los derechos todavía pues dices tú ¿cómo lo hacemos? pues esto y el camino de Pícara llega a su máximo a su a su prime cuando coge al científico este del cuello y lo va a tirar por el edificio ¿acordáis que al final cuando empiezan a salir ya los centinares prime? que lo coge y dice a tomar por culo y lo tira y se cae a todo el mundo detrás suyo que lo ha tirado del edificio y lo único que se alegra es Lobezno en plan de toma lo quería ser yo porque eso decía es que es que el único personaje que yo veía capaz de hacer eso es Wolverine y a tomar por culo porque sabemos que es el único capaz porque no tiene moralidad para eso pero pero tío Pícara yo cuando lo vi digo y además se le pone una cara de mala y de repente sale el científico que ha mutado y sale y le mete una pedazo de hostia que la es inconsciente de un puño y ya empieza toda esa pelea brutal con Morph se transforma en Quisilver Jean Grey con los poderes cíclopes disparando Nightcrawler también saltando un lado para otro todo eso es brutal todo eso hay una tiene de vez en cuando los capítulos escenas de acción unas coreografías y unas cosas que dices tío que maravilla y ahí estuvimos dentro de punto de vista primero de estatus temporal de rodedor nocturno eso estuvo muy guay eso estuvo muy guapo cuando cuando coge a un centinela le clava una espada creo que es no o como es Wolverine tiene la garra metida dentro del del malo el otro la agarra por la sola para el malo y salta Nightcrawler detrás y van los tres van los tres al salto y desde el punto de vista de Wolverine vemos como es ese salto como una nube negra que lo rodea y aparece de otro lado está guapísimo está chulísimo tío bueno te echo eso me gusta a ver mi primer encontronazo de chiquitita con estos personajes fue con el videojuego de X-Men que justamente los personajes que más me gustaban eran Gambit y Nightcrawler lo tengo ahí detrás de la tontería para Megatron es hermoso ese juego y justamente me encanta o sea las coreografías que le dieron a Nightcrawler y toda la bola o sea mostrando como la parte de fe del chabón pero por otro lado de tipo era casi ballet boludo verlo cuando estaba con los cosos peleando nada posta que me encantó que digamos como la no me sale la entidad lo diría que le dieron al personaje la coreografía que hace con Wolverine protegiendo a Rogue en la cama a picar los dos peleando con un montón de centenelas alrededor que guapo la cámara dando vuelta alrededor me da coraje porque yo dije que los dos primeros capítulos me parecieron mucho más cortitos a nivel de coreografía a nivel de animación y tal porque yo venía de ver la serie de Invincible segunda temporada y la serie de Invincible segunda temporada ¿alguien la ha visto aquí? sí claro vale bueno Jero la ha visto tiene un capítulo en el que habla hace una coña de cómo se ahorra los estudios de animación dinero para dibujar menos viñetas menos fotogramas y poder dibujar más capítulos en menos tiempo que es un momento en el que él va a una Comic Con y habla con su dibujante favorito el protagonista y entonces tienen esa conversación y es como una especie de metalenguaje rompiendo la cuarta pared de cómo ahorrar dinero en animación y tal rollo entonces yo en los dos primeros capítulos yo ya lo veía yo decía joder es que se nota que hay momentos donde la animación claro yo que ejemplos cuando pongo animación excelsior animación excelente que pongo pues siempre me voy a Miyazaki que es una cosa como tan loca tan loca pero es que no te hace falta irte a algo tan loco te puedes ir a Disney en los años 50 Blancanieve y estas cosas y se hacían unas cosas mucho mejores que las que se hace hoy en día porque cada fotograma a mano todo en la pantalla se movía no hay gente estática haciendo asistas hablando debo señalando que parecen robots no sino que todo fluía pero claro en animación es mucho más artística no sé qué luego cuando yo ya me he acostumbrado al nivel de animación que tiene la serie ya me congenio un poco más con todo eso que fue a partir del tercer capítulo y ya dije joder bueno venga ya vamos a aceptar que esto es así y tal y tiramos para adelante entonces ya pues me quedé con los mejores momentos y ya no fui tan hater de eso pero en el primer y segundo capítulo a mí me pasó un poco eso nada más que aprecié los momentos de combate que sí me parecían una animación mucho más fluida porque es donde te gastas más dinero y en los momentos más de conversación y tal pues me parecía una animación tal pero eso está pasando ahora con los animes que en la animación de pelea es todo muy rápido que si tú loco hay píxeles o fotogramas churrones pero es para darle esa velocidad que yo digo tío de hecho lo hacen estudio especializado en eso estudio especializado en cinética eso que a mí hay cosas que sí está guapo porque le da esa velocidad que no se la puedes dar pero se pierde la esencia de ver el personaje moviéndose y todo sí y no entonces entiendo lo que dice Saiko que en las peleas en la animación así en 3D y tal mola pero después cuando están quietos dice tú hemos reducido un montón los costes y se nota un montón en el episodio de tormenta con Forge y todo eso la cara y tal se nota un montón como que va a menos frame y todo claro dices tú a ver tengo un presupuesto para cada capítulo si tengo una pelea o dos peleas tochas y ahí me he quedado a tomar dinero porque tiene que ser espectacular en el resto de episodios los personajes tienen que intentar moverse menos solamente un movimiento de cara un movimiento de boca usar fondos estáticos usar miradas de personajes que no se vea la boca cuando habla ¿sabes? es este tipo de movidas ¿vale? que ya te digo que te lo explican en Invincible uno de los capítulos de la segunda temporada es muy divertido eso pero bueno simplemente ese detalle ¿vale? pero sí en verdad que la serie cuando aceptas que eso va a ser así ya toda la serie los momentos de animación buenas son increíbles de hecho todo el capítulo 5 de Genosha es brutal el último capítulo de la serie con Bastión con el meteorito y tal es brutal pero muy muy brutal y todos los momentos grandes de coreografía de la serie son para ponerlo en un videoclip musical y vértelo uno tras de otro en loop o sea brutal brutal mira y acaba de entrar la suscripción de Domper Domper ¿qué pasa tío? 39 besote besote Domper tío 39 agarramela que se me mueve dice 39 agarramela que se me mueve dice el cabrón que también que hoy no se descanso que Domper estamos haciendo un poca de que viene 99 ¿lo has visto o no? ay que me falta el último episodio vale vale aguantamos aguantamos hasta que Domper diga que se va que si no se va a liar sí Domper que vaya bien Domper mírate el poca luego cuando te vea el último mírate el poca ¿vale? cuando lo veas te he mandado un besote enorme ¿eh Domper? besito tío vaya todo bien decirle adiós a Domper que se va jesús ay bueno vale vamos a ir vamos a ir vamos a ir diciendo cositas ¿vale? a ver que tengo que apuntar más cositas bueno un detallito que tengo que apuntar que me petó la cabeza Bastión cuando tiene enganchado Magneto y lo tiene atrapado ¿os acordáis que hay un momento en el que Magneto está es rehén de Bastión y hay un momento en el que tiene la boca tapada con una cinta y le está afeitando le está afeitando le está afeitando ¿a qué bien eso de afeitar Magneto tío? sí es lo que decía antes nada es un momento Reservoir Dogs de Cuentín Tarantino porque hay una escena donde hay un tío que tiene a otro enganchado lo tiene atado y con música de fondo le corta una oreja ¿vale? y lo tortura y todo el rollo pues aquí es lo mismo pero se le sienta encima le agarra la cabeza y dice mira te voy a afeitar y lo controla y dice has nacido para obedecer no sé qué le dice y lo humilla un poco es una humillación que le está haciendo pero luego lo he visto ahora posterior y digo al final esto no quedó en nada lo afeita porque sí o sea yo pensaba que estaba afeitando pero bueno ahora te le ponen la tochita caliente o sea como viene la escena y le ponen la tochita caliente y todo o sea para que no 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 sé y también voy a recordar el momentazo de los centinelas prime zombies cuando empiezan a despertarse en todo el mundo de repente y empiezan a salir y hay personajes conocidos y tal que son zombies que bueno zombies son centinelas con el papá y la mamá en el sofá con los niños sí no 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 qué miedo qué cagazo la cara sí 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 los padres abrazando a los hijos mirando la tele y de repente que tus hijos se conviertan en cento o sea no 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 me posta que me dio me dio cosita o sea esa esa escena me os iba a hacer una pregunta a nivel argumental vale a ver qué solución le da ya esto se supone que Bastion crea un plan y es que inserta el gen del centinela prime en un montón de ciudadanos de todo el mundo para que cuando dé la señal todos se rebelen contra los mutantes y los maten mutantes superhéroes presidentes todo el mundo controla el mundo vale cómo consigue que la gente se ponga el virus del centinela prime porque ahí no me quedó claro supongo que la serie lo explica pero yo no lo entendí muy bien debe ser porque la serie tiene tanto detalle que dudo que este detalle no lo ha explicado pero yo no sé si lo explica en algún momento que yo me he perdido o algo así dice que la gente se ofreció voluntaria y le dice ya pero sabía que se iban a convertir en esclavos tuyos no sé qué vale que la gente se ofreció voluntaria para qué exactamente para qué se está ofreció voluntaria para que le den poderes o sea por lo que entendí yo creo que no era eso por lo que da la explicación por ejemplo dice de un taxista habla en un momento entonces y de otro chabón que trabaja en una construcción o algo así no era gente que estaba en contra de los mutantes espera tienen miedo de que el día de mañana como hay una persona que lo puede hacer mejor ellos quedan quedan relegados entonces claro entonces que esto es el miedo de los inmigrantes y estas cosas de la sociedad adaptado a los mutantes ellos se ofrecieron para qué para qué para mejorarse genéticamente pero claro o sea tenían efectos secundarios pero le preguntó la otra habían efectos secundarios y por otro lado de que en realidad ellos no los no los iba a mejorar digamos en ese momento sino que por eso también los está engañando porque no no tuvieron ningún upgrade hasta que él los haga despertar y los controle pero la gente me parece que fue medio por ese lado de decir oh sí mirá che anda para allá y no sé qué medio como clínica clandestina de boca en boca pero luego había luego había amas de casa la periodista que era amiga de bestia la mamá de bastión que era una anciana o sea qué sentido tiene a esa gente no le van a quitar el trabajo ¿sabes lo que tengo que decir? no tiene sentido a ver yo ahí entendí que fueron unos ciertos a ciertas personas y después la reproducción humana ¿vale? el teto y la de esto de genes como que no había niños eran todos adultos desconoculo a mí era la sensación que me dio porque si no no lo había sentido dijo que le vendieron la película para protegerse de los mutantes y después no le dijo de yo entiendo que los que se contaminan son nazis de mutantes es decir o sea tienen unos ¿sabes? son racistas de mutantes no sé si me explico entonces son gente que odia a los mutantes y dice pues ven aquí que te voy a dar la solución para enfrentarte a los mutantes y le engaña claro no me cuela no me casa la periodista pero para para supuestamente hay como dos vertientes que medio que se trata dentro de lo que tiene que ver con las primeras temporadas por eso quería ver las primeras temporadas como que gente que sabe mucho de Marvel estaba hablando de esto y llegué a cazar de que dijeron algo así como la mina esta medio que va a drede se deja por el hecho por el hecho de también saber que carajo estaban haciendo para destruir a los mutantes pero por otro lado a ella la buscaron porque sabían que ella podía conseguirles más información y podía infiltrarse más fácil entonces como que a ella la buscaron pero ella se dejó para intentar conseguir también información claramente mucho no sirvió pero parece que viene por ahí el tema de lo de la mina que a ella medio que la agarraron si le dijeron como che vos vení te queremos decir algo pero la mina nunca lo quiso usar en contra de ellos Orbato dice que es la xenofobia aplicada a los mutantes dice la periodista es la típica que dice es que tengo un amigo mutante y por eso no soy antiputante pero realmente es de las que vota Vox te lo busco y te digo pero por lo que sé ella como que se deja para intentar poder ayudar porque eso porque está como en love con bestia y vale y ahora pregunta team profesor Xavier o team Magneto cuando al final termina diciendo to me my x-men a mi mis x-men cuando Magneto se quiere subir al asteroide y se va Pícara y se va Mancha Solar se va Roberto de Acosta se van ellos dos ahí en ese momento profesor Xavier ha vuelto después de llevarse los cinco primeros capítulos fuera haciéndose pasar por muertos dándole los x-men a Magneto y desentendiéndose de todo y al final termina volviendo porque ven una visión la muerte de Gámbito ahí dicen que se da por muertos pero en si te ves la temporada anterior vamos a decir la temporada anterior no es que esté vivo sino la la extraterrestre si lo llevo puedo intentar curarlo intentar salvar la vida pues es que esté vivo porque no lo saben entonces están por muertos pero si está vivo al final es el mutante de Schrödinger vale claro pero aún así aún así evidentemente se ha desentendido de los mutantes porque vemos ahí que se va a casar que se ha forjado una vida que va andando pero nunca dejó de pensar en ellos y como que dejó el testamento ese de bueno creo que sí pero me vale verga dejó el testamento y se ha desentendido por tanto yo os pregunto ¿con quién estáis de los dos? ¿quién tiene razón ahí? porque pasa todo lo de Genosha e dice Magneto hasta aquí una polla ahora ahora sí que me voy ahora sí que estoy cabreado ¿quién tiene razón ahí? porque yo creo que lo tiene Magneto tío o sea es que yo soy sin Magneto ahí a saber que le den por culo tío yo me voy con Magneto pero del tirón o sea después de Morigrambito yo soy totalmente como pícara digo una polla vamos a por la acción pero a puto reventarlo es un poco Pedro Sánchez ha hecho un Pedro Sánchez el sentido del tiempo o sea con con boda y todo no me politice el podcast coño pero tú piensas para el café de Mongolia vas a la guerra en plan de porque ahí lo que quiere Magneto es ir a la guerra y en plan de venga tienes a todo el mundo en contra tuya tienes no solamente tal sino a los vengadores tienen un plan contra ti que es los misiles esos especializados contra Magneto entonces buena suerte hace misiles sin ningún tipo de metal pero tienen que tener algo porque si es y tienes a todos los vengadores contra ti que si que si si no yo que no pregunta principal que no importaba de si si podría ganar o no Magneto sino de que lado me pondría a ver si primer primer pensamiento me pondría del lado del Magneto sinceramente porque tiene razón Magneto was right nunca estuvo mejor dicho pero por otro lado claro o sea por otro lado para vos justamente sufriste todo el tema del holocausto de chiquito y hola que tal tipo que estas haciendo porque acabas de dejar a la tierra sin energía por ende ya esta estas basicamente extinguiendo a la raza humana por ende me parece que moralmente o sea como que mi brújula moral me dice che no o sea si me podría del lado del Magneto pero che no o sea esta mal esta mal esta mal hay que hacerle caso a Xavier aunque sea un pelotudo hay que hacerle caso porque tiene razón pero pero si por como pasión me iría me iría con Magneto porque tiene razón tiene razón y la sigue teniendo o sea la humanidad es una mierda si hay una frase que sale de uno de los capítulos que es la tolerancia es la extinción que os parece esa frase a que hace referencia mejor dicho esa frase la tolerancia es extinción a quien a quien a quien hace referencia esa frase claro es que no me acuerdo quien la decía primero lo dice Bastión lo dice Bastión también Bastión dice la tolerancia es extinción pero es una frase que también lo dice también lo dice los humanos también lo dicen los humanos o sea esta frase la llegan a decir todos realmente porque los humanos dicen que si toleran a los mutantes se extinguen porque los mutantes son con el siguiente nivel genético de un humano los mutantes dicen que la tolerancia a los humanos a la intolerancia de los humanos es la también la extinción porque si dejamos que los humanos nos traten como quieran al final nos van a terminar metiendo en guetos que es lo que dice que es lo que dice Magneto cuando está en el sueño con Xavier y le dice cuidado que la gente empieza a soñar con cosas y luego empiezan a soñar con guetos y vallas y encerrarnos y un montón de movidas vale porque ella la ha vivido eso vale porque es judío además de campo de concentración nazi entonces la tolerancia a esa extinción está muy bien traído para esta serie que es lo que dice Bastión dice al final cuando le tiran los misiles le dice la humanidad dice están naciendo hijos como nosotros los humanos están naciendo hijos como nosotros cada vez somos más y no sé cuánto no sé qué y le dice Bastión ese precisamente es el problema que los humanos preferirían extinguirse antes que tener un hijo como nosotros y de repente miran por las ventanas y están viniendo misiles esa frase es muy dura esa frase es durísima o sea preferiríamos la humanidad preferiría extinguirse antes que tener un hijo como nosotros es decir mutantes referencia a toda la historia de la humanidad con la intolerancia en general preferiría que mi hijo estuviera muerto antes que fuera gay ¿cuántas veces habéis escuchado esa frase en películas en series en mierda es que es brutal esa frase claro es un peso muy loco mi hijo antes muerto que maricón cosas así que duro escuchar eso de tus padres pues al final la humanidad la raza humana son los padres y las madres de los mutantes porque son la especie justa anterior está muy bien por eso digo que esta serie te pones a reflexionar y a filosofar sobre todo lo que sale aquí y es brutal tío es brutal los personajes la personalidad de cada uno Magneto es un hedonista narcisista ególatra guapísimo Xavier tiene un complejo de paternalista de la putísima hostia con todo el mundo que al final hasta Scott y Jim le terminan diciendo tío pero lo mismo lo tienes que haber preguntado cojones ya está bien del paternalismo del profesor Xavier de yo sé lo que es bueno para vosotros de los cojones nos lleva aquí desde los años 60 haciendo nuestro padre que tengo 30 años déjame salir claro ese es el profesor Xavier pues pone pone los complejos y los pecados de cada uno sobre la mesa y está muy bien está muy bien y por terminar un poco así los dos temas más importantes que suelen de aquí Wolverine que le quitan el adamantio y un magneto en una ida de olla de la puta hostia porque le mete que era un garrazo por detrás si si le sale por la barriga y digo ya está y yo diciendo tío que se ha cargado magneto loco yo cuando vi eso digo dios termina el episodio y después en el siguiente por favor mando no lo hagas y se logan en el aire con todo el adamantio por fuera explotando explotando además le dice una frase Wolverine cuando le mete las garras en el estómago más o menos lo parafraseo pero dice algo así como los valientes siempre mueren los primeros o algo así le dice los más valientes son los que primero mueren o algo así según tengo entendido es una referencia a algún cómic de Wolverine que esa frase se la dice a alguien cuando él era joven y iba a las guerras no sé qué o algo así pero los digo para que veáis que está lleno de referencia que para pillarlas todas es muy complicado y le saca la adamantio dime cortito la referencia que tiran de otro futuro distópico en el que Wolverine va a ser el último quedarte en pie oh que bueno que bueno solo lanza Morph creo dice sabéis a dónde nos lleva esto en una reunión cuando están sentados en la mesa y mira Morph a Wolverine y dice sí otro futuro distópico donde lo ves no es el último en morir porque la referencia a la última película de long bueno a eso al viejo Logan el cómic y a todos los futuros distópicos donde Wolverine sigue vivo porque claro cuando tienes que crear un futuro distópico a quien no matas a Wolverine sigue vivo ahí es un pesado está guapísimo y que me iba a decir ah bueno eso que explota Logan con todo el 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 saliendo de tal eso nos lleva hacia 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 Wolverine con garra de hueso y todo este tema veremos a ver por dónde nos lo llevan esto evidentemente si no voy así o porque es Wolverine eso lo mata instantáneamente pero como es Wolverine pues sobrevivirá tardará un montón pero sobrevivirá hay un cómic que ya lo mencioné muchas veces que no me acuerdo cómo se llama el cómic vale perdóname lo tengo por ahí pero no me acuerdo el nombre pero el factor de regeneración de lo ves es súper grande lo único que está muy por el adamantium porque está todo el rato es tóxico que por eso muchas veces tarda en regenerar pero ahora el que no lo tiene supuestamente es mucho más rápido es como claro el adamantium ha sido que él pesaba 150 kilos por culpa del puto adamantium va más rápido y es más feroz como un cinto animal porque es como quitar las pesas a Jet Li de Naruto cuando le quitaba las pesas a Jet Li de Naruto que le quita 100 kilos encima de repente es súper veloz pues es ese rollo 150 kilos no de pechugas la pechuga no le pesa cuando estamos jugando con Seiko y Seiko se queda a mirar eso nos quedamos un peso está cagando a la mierda bueno pues tenemos ese momentazo al final y luego creo que bueno se habló de que al final podría salir Onslaut porque estaban haciendo mucho lo de la mezcla de la mente de Xavier con Magneto y tal no tiraron por ahí porque era una locura eso me parece a mí también y no puedes hacerlo porque lo que pasa es que se teletransportan no que se une la mente haría una adaptación supongo haría una adaptación Hulk o sea tendría que haber venido ahí todo el mundo entonces hubiera sido una locura hubiera estado guay verlo a nivel de fan yo me hubiera molado pero es verdad que he dicho vale y como sales de esa toalladera es que es muy complicado entonces bueno como pasó que también salió en las películas que cuando muere el profesor Xavier la conciencia la mete en el en su hermano gemelo ¿eso dónde? en la película sale no me acuerdo en qué película era ¿y dónde fue? en el hermano gemelo se mete en un paciente ¿no? en su hermano gemelo traslada solamente en un ¿pero en las películas pasa eso? no me acuerdo ¿en las películas de Fox? sí, sí, sí sí, sí pasa sí pasa sí pasa eso es NXM3 de ese Bryan Singer ¿no? que al final claro profesor Xavier es desintegrado por Jim Gray ¿y por qué te creías que está bien y su mente y su mente y su mente entra su mente entra en un en un paciente con cáncer o algo así creo que era o algo así ¿no? que era que estaba en coma pero no son hermanos gemelos yo creo que eso no es verdad a ver te digo que no la he visto no la he querido ver mucho más aquí en MEN3 pero pero el hecho me da mucha gracia que solamente horrible lo que voy a decir pero justo decimos es un paciente y tiene que ser un paciente con cáncer porque Xavier es pelado o sea ¿qué pasó acá? no, no, no ¿te imaginas? por un puto calvo Dios mío no sé, no sé, no sé bueno bueno y al final vamos a terminar ya diciendo porque son las 10 podemos ir resumiendo tenemos lo de lo de Apocalipsis ¿vale? vale vemos que Apocalipsis está en el pasado en el Egipto en el futuro vemos a la resistencia esta que supongo que nos contarán los días del futuro pasado pero también en el presente en la ruina de Genosha vemos Apocalipsis cogiendo una carta diciendo aquí nada más que veo muerte como haciendo referencia entiendo yo a uno de los cuatro ginetes del Apocalipsis que en ámbito de hecho fue muerte en uno de los uno de los ginetes del Apocalipsis entonces los ginetes del Apocalipsis por si alguien no sabe cuál es la historia son cuatro elegidos que revive Apocalipsis para que sean sus sus avatares ¿vale? con los cuatro nombres de los cuatro Apocalipsis muerte, peste ruina guerra guerra y hambre ¿vale? entonces pues son son mutantes normalmente que los revive y les da poderes extra o sea una locura ¿vale? por ahí han pasado en todos los cómics mogollón de peña tormenta, magneto han pasado todos han sido ginetes del Apocalipsis es una locura ¿vale? pero de Apocalipsis son los más icónicos que es Ororo Ángel que es Arcángel que es la muerte magneto y ¿quién más me parece? mariposa mental ¿psycholog también fue lo otro? mariposa mental mariposa mental sí, sí, mariposa mental es que si pensás Ororo no sabemos dónde está Ángel murió en Genoja también o sea la verdad te lo redemostraron te lo redemostraron pues ya sabes cómo van a revivir con Apocalipsis pero es que ese Apocalipsis es bueno o malo porque si es educado por el profesor Xavier magneto y todo eso en el pasado y es el que evoluciona con el tiempo lo pueden hacer bueno o es malo yo creo que nos van a contar una historia de un personaje que tiene escala de crisis no nos van a contar el típico villano porque Bastion ha sido más un villano arquetípico tipo villano soy malo tengo un plan maestro y lo voy a llevar hasta el final y soy inteligente y tal y al final soy también fuerte soy la encarnación de todo mi madre me engañó más prototípico claro yo creo que aquí van a ir un poquito más por ese personaje más currado rollo Thanos ¿vale? de te conozco desde antes te conozco en el futuro en el futuro es la versión más chunga de este y en el presente tenemos la versión más de escala de crisis y yo creo que que sea un personaje como magneto que tiene su escala de grise a veces hace cosas buenas a veces cosas malas pasa que Apocalipsis es un personaje tan desproporcionadamente poderosísimo que bueno evidentemente como se le vaya la puta olla pues te aniquila el planeta y te crea días de futuro pasado que yo creo un poco lo que nos van a contar nos van a contar ese futuro distópico ese futuro distópico que vamos a ver como lo cuentan yo creo que va a ser una historia contada a tres bandas pasado, presente y futuro ahora mi pregunta es mi pregunta es si Apocalipsis ya estaba en Genosha o sea no en Genosha pero Apocalipsis ya estaba en el presente cuando se dio en Genosha donde estaba porque no lo detectaron porque recordemos que es un pedazo de mutante súper poderoso estaba escondido a posta es una cosa que vamos a ver en la siguiente temporada de no mira no se lo detectaron por tal yo que sé por no sé qué cosa pero no decir que es un mutante así de poderoso que se pueda esconder no es fácil no es fácil los poderes además de Apocalipsis son un rango también de la hostia se puede convertir en gigante es amorfo los brazos puede cambiar por lo que quieran puede ponerse una espada arma arma es invulnerable el cuerpo es invulnerable también pero supongo ya es Apocalipsis en el futuro en el pasado es como rollo con una tecnología cuando es en Subanur como que puede coger poder como si fuese en Sabanur es permanente la historia creo que de Apocalipsis es que te cuentan que él es el primer mutante primigenio creo que es el primer mutante conocido no hubo antes ninguno de tres que él y los cuatro primeros en Geneta Apocalipsis son realmente cuatro hijos suyos o algo así creo que era una movida esta me parece creo recordar ahí no sabría decirte lo de que es el mutante algo así algo así y crea como un reino en Egipto usando sus poderes para esclavizar a todo el mundo o algo así creo que eso era el rollo se presenta como un dios claro lo confunden con un dios evidentemente el mismo se lo dice de hecho en la película se lo dice a Magneto tú quién eres pues me llamaron de muchos nombres Jehová Yahvé Ra no sé qué y empieza a decir nombre de dioses y tal en plan de soy todos claro por dónde cree que va a ir porque a ver está claro que Apocalipsis pero cree que nos lo va a contar una o dos temporadas porque yo apostaría por dos me gustaría de hecho yo creo que fueran dos porque que te hagan un Infinity War y un Endgame una historia cortada en dos partes una de caída y otra de alzamiento mola un montón a mí con Endgame salió muy bien salió muy bien y si lo mezclan ya con la historia el día del futuro pasado va a estar muy guay y vamos a ver qué pasa con Jean Grey y con Scott en el futuro con su hijo porque están con Nathan y están con su hija ya de mayor que no sé si nos lo dirán o qué va a pasar no sé no sé cómo se nos va a ir aputado ya que por cierto el día del futuro pasado no creo que lo apliquen exactamente igual al menos el futuro el día del futuro pasado sí que lo veremos no sé si nos vamos a ver la historia del día del futuro pasado la historia del día del futuro pasado es que Gata Gata Sombra ¿qué se llama en castellano? Kitty Pryde Kitty Pryde gracias Kitty Pryde usando usando sus poderes y no sé qué movida consigue viajar en el tiempo ¿vale? consigue viajar en el tiempo y vive una pequeña aventura muy cortita en el futuro y luego vuelve ¿vale? porque realmente el día del futuro pasado tal cual la historia como la conocemos es muy cortita entonces todos los mutants han muerto todos los mutants han sido cazados todos los X-Men han muerto hermanos del centinela mandos del de Apocalipsis y un montón de movidas es que me pregunta ¿no le falta un personaje? la azul no me sale el nombre ahora ¿bestia? Mystic Mystica Mystica es verdad que no ha salido nada no aparece la única mención la única mención que hace es Nightcrawl claro cuando habla sobre el abandono y todo pero Nightcrawl es hijo de Mystica y se quedó embarazada porque Mysterio le hizo le ayudó a quedarse embarazada con los genes de Azacel que es el que vemos que es el rojo ese X-Men primera generación cogió los genes de Azacel y le hizo un hijo entre Azacel y Mystica y sale el poderosísimo Rondador Noturno que está muy guay Rondador Noturno es muy querido pero mola un montón que por cierto que guapo todo el tema de la animación de Rondador Noturno los combates que tiene está increíble es uno de mis personajes favoritos y me ha flipado la verdad me ha gustado mucho a nivel de serie de animación de animación serie de animación me ha gustado un montón pero dentro yo creo que no es comparable que esto creo que es un error que vamos a comentar ahora cuando puntuemos es un error compararlo con el resto de productos de UCM porque juega en otra liga juega en la liga de la animación que por cierto What If temporada 3 está clarísimo que va a haber un capítulo de los X-Men ¿soy yo el único que lo ve? ha salido What If loco sí, sí es lo que estábamos hablando antes ya es inevitable como Thanos o sea en serio en serio ¿no creéis que sea posible? no sé a ver seguro que eran algún guiño porque ha tenido muchos bombos la serie va a sacar un episodio o en un episodio va a sacar algo de los mutantes o cosas así pero como están haciendo la línea de sacar cosas del UCM y darle otro contexto no sé me la voy a jugar me la voy a jugar un capítulo que te cuente un What If de que hubiera pasado de si en vez de Gambito morir en Genosha hubiera muerto otra persona hostia imagínate que te sacan en What If con el 3D de What If un capítulo como el de Genosha pero en vez de contarte la historia muriendo Gambito muere yo que sé Picard muere Magneto imagínate y lo que hubiera sido eso muere Javi muere otra vez Javi muere dos veces o sea que claro porque Magneto es el que consigue acabar con el plan de bastión o sea estaría guapo o no estaría guapo o yo que sé o en Genosha muere el Capitán América yo que sé porque estaba allí por allí yo que sé me cuesta un trabajo recordar el nombre de Genosha ¿sí? no sé es que me viene a la cabeza Panocha que además no sé pero me viene a la cabeza a la cabeza Panocha dice Panocha qué palabra que odio la Panochita ay Dios mío a ver yo creo yo creo que me tocaría bastante fuerte si hubiera un capítulo de What If de X-Men a mí me daría mucha lección habían dicho habían dicho en su momento que no podían o sea que no podían o sea no es que no querían no podían pero bueno como sabemos que eso cambia bastante constantemente pero para mí sí porque es como ¿por qué me metiste a Watu? si no encima ahí re obvio me lo metiste no es que fue como tenías que prestar mucha atención y que es un guiño que no lleva nada que no es que esté la trama es que no lleva nada no 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 tiene nada que ver o sea sí está aparece cuando ellos llegan a Genosha como observando todo ese mundo de mutantes que es como justamente observando un evento importante que va a ocurrir como diciendo va a ocurrir un evento importante sí 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 pero por eso o sea no entiendo por un lado sé que habían dicho que no pero por otro lado ¿y por qué me lo metiste a Watu? yo creo que es una pista decirte en este capítulo va a un Watif yo creo que sí y para mí sí para mí sí eso o que Cable pueda cambiarlo que hubiera pasado si Cable que Cable hubiera podido cambiar ese es el punto cuando hablan de que acá lo habíamos hablado un poco de este tema de hace referencia a lo de Loki o no o sí qué sé yo cuando se reúnen después de que pasa lo de Genosha dicen como que es un punto que no se puede o sea es un evento canónico que no se puede cambiar y empiezan con todo ese tema que fue como es muy loco y todo pero pero nada justamente o sea justo me metes en ese capítulo a las referencias que técnicamente es para que la gente lo entienda más rápido y no tenga que andar hurgando en definiciones y también me metes a Watu bueno pues si es un evento canónico entonces no lo pueden cambiar porque ya lo intentó otro extraño en Watif y pero claro pero ahí está el Watif de que ese no hubiese sido un evento nexo y que sí se pudiera cambiar es como por ejemplo en la realidad el capítulo de Doctor Strange él nunca intentó cambiarlo en el Watif sí lo intenta y no lo logra entonces ¿por qué no podría haber un Watif de que alguien sí logre cambiarlo? no más sencillo más sencillo el Watif como no pueden cambiar el evento canónico de que ataque en Genosha y maten a los mutantes el Watif sería que hubiera pasado si no hubieran conseguido derrotar al centinela gigante y Bastion hubiera ganado en ese momento ya está porque eso pasa y es el futuro del día del pasado más o menos lo que pasa es que no es Bastion es Apocalipsis con los mutantes ya es Apocalipsis y y Task ¿no? el de los mutantes Task ¿no? es el que lleva entonces dices tú estoy cambiando la historia pero haciendo uno igual entonces no sé no sé yo lo dejo ahí en el aire mi bola de cristal me dice que vamos a tener un Watif relacionado con los mutantes claro ojalá ojalá lo mismo estoy flipando y no es así él piensa eso porque sale en Watif si no no lo pensaría es que a ver si no no pero de tal manera también te digo una cosa mira el orden de la línea temporal tenemos X-97 relanzamiento que lo ha petado viene ahora Deadpool que precisamente sale de coprotagonista Wolverine además de los comis amarillos todo el rollo ¿vale? o sea de un universo alternativo o sea y va a hablar de viajes en el tiempo a lo bestia que en el trailer salen cositas que no voy a decir ¿vale? muy bestia y después a final de año se viene temporada 3 de Watif yo creo que a ver es que ten en cuenta que que salga en Watif no es que entre en el UCM simplemente está ahí como en un Watif con un rinconcito donde podemos jugar con juguetes divertidos no tiene por qué si sale a finales de año ya prácticamente lo tienes hecho entonces ¿qué te has esperado? a que saliese la serie esta ver si peta y hacer un episodio o lo hacemos y si no lo quitamos no, no, no lo quitamos no tú lo sacas igual tú piensas que tú tienes un plan a 2-3 años tú no puedes ir improvisando entonces no creo que salga bueno si el plan era meter a los X-Men ten en cuenta que esta no es la primera aparición de los X-Men de Marvel ya no saca a los X-Men Missing Marvel ya nos pusieron la música de en los X-Men que lo comentamos en el podcast de Missing Marvel maravilloso capítulo 5 en la de Doctor Strange en Doctor Strange es verdad salen los Illuminati y todo el rollo ya llevamos varios camellos 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 esta serie encima lo peta en Deadpool ahora metemos ya por fin el universo Fox en serio y encima luego se viene un what if donde podemos jugar con cositas de qué pasaría así no estoy diciendo nada de meterlo junto con los Vengadores pero es que yo creo que esto ya se tiene que venir en algún momento sabéis que en Marvel y en Disney tenemos movimiento ahora con Bob Iger que ha vuelto de feo de Disney y que está y está rebajando el número de productos que van a sacar dice máximo dos series al año y tres películas máximo dos series y tres películas yo sinceramente dos series y tres películas ya me parece un montón sí, claro porque prácticamente si las alternas tienes cosas un mes y un mes no un mes y un mes no un mes y un mes no tienes todo todo el año me parece un montón de productos la verdad no me parece para nada bajar el ritmo tanto como yo bajar el ritmo hubiera sido una película al año una serie al año y digo joder que poco a mí me parece bien que para yo sea eso bajar el ritmo porque yo voy a estar contento además se viene Porn Again que han quitado de los 18 capítulos han rebajado a 9 se viene la serie de Agatha All Along que la han cambiado el nombre y se estrena el 18 de septiembre se viene la serie de animación de Spiderman la de tu amigo y vecino Spiderman esta creo no sé se vienen varias cosas así que puntuamos jaja wow la puntuación la puntuación es una puntuación global de toda la serie de toda esta primera temporada de XM97 teniendo en cuenta que no hace falta haber visto la primera serie realmente para tal y que no hace falta saber nada del UCM sino es una serie completamente disfrutable independiente temporada 1 y ya está decir la nota de 1 al 10 y desarrollar lo que queráis la nota general lo que sintáis en el corazón ahora mismo Jero primero tú luego yo luego Steph y luego Simo dale caña yo le voy a dar 8 y medio boom 8 y medio 8 y medio y es por lo que dije al principio que le han dado esa esa madurez que no han tenido las series desde antaño y me gusta un montón por donde han salido todas las referencias que han metido y a ver por donde por donde va vale le voy a dar yo le voy a dar yo 9 y medio no sé si le he quitado la nota a alguien pero le voy a dar un 9 y medio para mí no llega el 10 porque he dicho que tiene faltitas y tiene cositas y tal es verdad que para mí empezó bajo yo dije uff la serie en principio para mí era un 5 y un 6 que decía los dos primeros capítulos no conecté nada a partir del 3 empecé a entender de que iba la serie y el 4 con el videojuego el 5 con Genosha yo ya estaba entregadísimo y luego ya todo lo demás de la tolerancia a extinción de Rogue todo loca todo loca todo loca y los dos últimos capítulos de todo el desbordamiento de Bastion y tal yo ya estaba diciendo que locura que guapísimo yo ya estaba a tope yo ya estaba ahí de 10 el compendio se me queda un poquito menos no quiero apuntar a lo menos lo mismo cuando vea la segunda temporada si es mejor incluso digo hostia por un 9 y medio esta primera temporada me parece demasiado alto porque la segunda temporada es que es increíble pero bueno ahora mismo lo siento como un 9 y medio la verdad es que me ha gustado un montón a nivel técnico de animación de sonido el sonido muy bueno los doblajes en inglés al menos brutal ¿en qué idioma lo habéis visto gente por cierto? castellano inglés ¿y Gero? dime ¿en qué idioma lo has visto? perdón que no has escuchado en español vale Gero y Simón en castellano y Steph y John en inglés vale ¿y en castellano qué tal? super bien ¿sí? muy bien vale bueno ya en versión original guapísimo además creo que son los mismos autores de doblaje los mismos autores de doblaje que la versión original así que bueno por eso es lo que dije al principio que han intentado bueno y han cogido prácticamente todo el elenco antiguo es una serie que tiene un montón de cariño en serio si queréis saber más de esto buscad vídeos que resuman curiosidades y anécdotas dentro de cargadas especializadas sobre todo de esto ¿vale? que resuman todo lo que todo lo que comentan cada uno de los capítulos y veréis la cantidad de detalles que tiene es super denso o sea da para análisis muy locos frases que se dicen que hacen referencia a otras cosas cosas que luego sucederán y no te das cuenta hasta luego o sea muy complicado de entenderlo todo en una primera visionada o sea que se merece creedme una nota muy alta dentro de lo que es el tipo de producto evidentemente no se la recomendaría y ni siquiera le va a dar un 9 y medio porque no le va a gustar ¿para quién es un 9 y medio? para la gente que aparece este tipo concreto de producto dentro de su tipo de categoría de producto para mí es un 9 y medio por ejemplo la he comparado antes con Invincible Invincible para mí la segunda temporada está siendo muy mala muy mala la primera temporada me gustó muchísimo más o sea que dentro por eso digo dentro de su categoría ¿vale? me parece un 9 y medio me parece una nota muy alta pero porque es que la serie me parece que ha cumplido no toda la serie si fuéramos capítulo por capítulo veréis que no toda la serie para mí tiene altibajos pero la sensación general que me digo joder si todas las series fueran así qué guapos no se puede comparar con la misma nota del resto de UCM repito no es lo mismo una nota de una serie de animación que una serie de acción real ¿vale? no se puntúa igual y no está puntuando lo mismo una serie real tiene sus limitaciones por eso aparte que aquí hay momentos comiqueros que tú jamás lo verías en una serie de animación yo que sé Magneto cuando al final termina cabreado dice Magneto lives y grita eso mientras usa los poderes Magneto está vivo no sé lo que dirá en castellano Magneto vive o no sé lo que dirá eso es ridiculísimo en acción real yo me imagino a mí que fan vende diciendo Magneto está vivo hablando de él en tercera persona ¿vale? pero en cómic queda súper guapo ¿vale? queda súper guapo por eso esta serie es perfecta para fliparse a lo bestia con frases con momentos con combates con chorradas con trajes por ejemplo ¿vale? entonces por eso digo que aquí buscamos una cosa diferente a la hora de valorar qué es lo positivo de este producto ¿vale? es muy comiquero es un cómic en movimiento muy 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 chulo a ese nivel ¿vale? Este te toca ya no sé qué decir no me robaron la nota por suerte yo le voy a poner un 9 me hubiese ido más alto pero me pasa justamente lo que dijiste no quería ir más alto porque siento que las otras temporadas si mantienen no te digo mejoren mantienen la misma línea yo creo que tendrían de hecho una mejor nota a mí me gustó me gustó muchísimo me gustaron me gustaron todas las variaciones que hicieron de las intros tanto en animación como en el tema de la música de cambiarle quichiscientas mil veces agarrar la misma base y cambiarle hoy no me salen las palabras chicos no el turururu en diferentes tipos según el sentimiento que te tenía que dar y es como hermoso la velocidad y todo si velocidades de la interacción hechos con diferentes instrumentos o sea apuesta que estuvo estuvo muy bueno para mí el tiempo de la serie estuvo bien onda te arrancó como medio retomando un poco así como medio el día a día que pueden llegar a tener ellos y después arrancar más fuerte con el tema de Genoja y que se vaya toda la mierda por lo cual no me molesta tanto porque yo volví a rever la primera temporada y media las dos primeras y es como eso como el día a día hay algún pequeño punto de bueno el problema principal de la temporada pero al fin y al cabo es eso y una de las cosas que más me gustó de no estar diciendo todo el tiempo que creo que nos pasa mucho en todos los podcasts semana a semana decir oh no porque el más malo va a ser tal me acuerdo con Wanda no me acuerdo de cosas no me sale y pensar todo el tiempo eso y que sea un un chabón con Mephisto con Mephisto ahí está gracias tiene que ser como el malo más malo y que no lo sea o sea que de repente te muestran te muestran acá a Coso que de nuevo no me sale no al al de Morph al de Morph al que clona a Misterio gracias te muestran a Misterio y es como no pero igualmente no es él es otro chabón que tampoco quizás tiene tanto peso pero si te vas para el lado de los sentinelas y de la historia esa sí tiene mucho peso es que Misterio tuvo más relevancia en la primera temporada claro sí sí que es donde explican de hecho todo pero pero nada o sea me gustó mucho eso que no sea tan obvio de quién va a ser el villano y que no se centre todo en oh que sí se centró todo en Magneto realmente pero que no sea Magneto como el malo más malo de siempre que es lo que estamos acostumbrados con las películas de X-Men estuvo él y Apocalipsis en las películas de malo después creo que no hubo nadie más así que bueno nada de eso que sí que a mí me encantó no tengo nada para decir vale bueno no me hemos mencionado que al principio ha salido el logo de Marvel Animation que creo que es la primera vez que sale o con Watif ya salía gente no me acuerdo creo que han creado un nuevo estudio solamente para animación o sea que es posible que veamos más cosas con Watif no me suena creo que no no con Watif no creo que sale malo el estudio con Watif bueno curiosidad simplemente Simbos te toca nota y justifica la respuesta yo ya sé aquí el contrario vale yo estaba vacilando entre un 6 y medio y un 7 hostia ¿por qué? porque a mí sí que me pesa y sí que me pesa porque veo que me hacen falta y que son muchas cosas que me quedo con la interrogante en la cabeza muchas veces durante la serie el no haber visto nada de la serie anteriormente otras temporadas ni haber visto nada de cómics porque a mí me coge todo claro como vengo del UCM de las películas y las películas son lo que son que ni las películas se ponen de acuerdo entre ellas me vienen muchos personajes que no conozco mucha gente que de repente están overpowered mucha gente que de repente son mostrencos de gimnasio y rollos estilo telenovela austríaca que no me cuadran entonces claro el explotivo haciendo rogue por ejemplo claro me siento muy 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 desubicado es en plan de si la veo la disfruto me gustan muchas referencias que sí que entiendo me gusta tal pero es en plan de me siento desubicado entonces si me hace falta ver productos para enterarme de todo para beberme de toda la serie si no me falta me faltan muchas cosas es interesante el punto de vista de alguien que solo viene del UCM y que claro dice hostia pero por qué pasan estas cosas pero le pasa también lo mismo cuando what if que sí que son interior mental pero los guiños le pasa lo mismo que no lo pillaba algunas cosas por eso porque muchas cosas me ves de los co y es normal claro ¿qué nota quiere que le pongas? yo le pongo el 7 imagina por qué eso porque se disfruta y los guiños siempre gusta eso el guiñito el mira esto esto lo conozco el efecto de nostalgia siempre te recuerdas algo y dices ahora me apetece ver la película otra vez entonces gusta no merece tampoco como un 6,5 porque no es tan mal obviamente hecha la serie ni es bastante disfrutable pero sí que para mí para mi situación sí que me falta me falta mucho y te digo es culpa mía es culpa mía de no haber consumido eso no es por lo que no es por lo que coño claro realmente realmente no es culpa no es culpa o sea es simplemente que el producto está adaptado para la gente o bien que ha leído cómic o bien que ha visto la serie anterior yo vi la serie anterior y encima le he leído cómic entonces sé que estoy más avanzado a la hora de entender el producto que una persona que no haya consumido ninguna de las dos cosas y ya está no pasa nada por eso he dicho que es un producto que valoramos otras cosas entonces evidentemente cada uno con su experiencia como espectador valora una movida yo lo veo bien yo lo veo guay porque es el contrapunto que nos falta Steph ¿tuviste la serie antigua? sí la había visto de manera salteada pero sí sí digamos conozco como argumentos que salen y tal en su momento y después volví a repasar las primeras dos temporadas pero a ver por ejemplo yo entiendo a Simbos desde el lado que para mí Rogue o sea no es literal pero como que en las películas la pintaron como una pelotuda básicamente y de repente claro cuando fue acá tipo Rogue que básicamente mueve un dedo y puede hacer cualquier cosa fue como ah claro en los cómics de repente mata mata de nuevo de nuevo y absorbe los poderes y es como ah claro absorbió los poderes de Kichi cientos mil personas que yo no lo sé y viniendo desde las películas claro pero bueno es verdad que creo que es el personaje que más te desconcerta porque no se parece en la película ponerla un personaje en el primer X-Men un personaje tan fuerte sin haber presentado el mundo mata lo mata de hecho mi intención claro yo entendía en las películas ella tan solo absorbe la vida de la gente y los poderes en que película porque yo no recuerdo que en la primera cuando esta loca esta Rogue entra en la habitación de Lobezno y Lobezno tiene pesadillas como siempre y le enclava la garra y ella en el estómago se recupera ay es verdad y ella hace así y el otro dice perdón 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 y hace así se quita el guante despacito y le toca la cara y se regenera y se cura y a él lo está dejando chupado si es verdad pero es una forma de mostrarte sus poderes que son bastante buenos son unos poderes bastante fuertes lo que pasa es que si te termina matando con los poderes que es una cosa que ni ella sabe porque nunca le había pasado si termina matándote con los poderes se queda con los poderes de forma definitiva al menos en ese caso único que es el único que ha tenido que matar con sus poderes el único entonces claro no sé si eso se explora más en algún cómic que yo no me he leído qué pasaría si ella se dedicara a matar a gente con más poderes qué pasaría si se sustituyen por la anterior no tengo ni idea no tengo ni idea vale pero ahora mismo en el cómic han decidido quedarse con esta rogue con esta pícara porque da mucho más juego a nivel de todo es como júbilo a júbilo que le hagan el power up ya porque está desperdiciadísimo por favor ya lo tiene además mola un montón cuando hace cuchillas de luz y cosas así está guapo pero joder que lo haga ya tirando rayitos artificiales que ya sabéis bueno gente yo creo que ha quedado un poco buenísimo nos hemos quedado bastante a gusto de soltar todo lo que teníamos soltado el próximo bueno Steffi y yo nos vemos de Aco Light que son los únicos que vemos Star Wars pero conjuntamente el próximo será dentro de un par de meses creo de Deadpool 3 antes estábamos comentando Simbo si tú lo verás el fin de semana de estreno o serás de esos ¿cuándo cae? ¿y eso qué más? ¿va a cambiar algo tu opinión? ¿va a cambiar algo tu opinión? hombre porque si está el fin exactamente si hay fin de semana de estreno y sé que es en verano es posible que me coja afuera es verano y da igual tú vas y lo ves donde estés y a tomar por culo si estoy en Eslovenia voy a ir a verlo en Eslovaco pero no vayas no lo ves en versión original es gilipollas 25 de julio 25 de julio vete ya vete ya agendando eso Simbo te lo estamos diciendo que aquí será el 26 que no sé me parece raro un jueves no lo sé pero bueno ese es el fin de semana sin vos no 25 de julio en España anótatelo anótatelo ya para que no te reserve las vacaciones a ti no bueno las vacaciones ya están o sea que ya es mala suerte por eso tengo que mirar el calendario a ver si hay vacaciones mira el calendario dínoslo en directo que es que he grabado esto venga a ver marzo no estoy en mayo junio julio ¿veinticuantos? cinco uy estoy de vacaciones justo la semana anterior vale salvados por la campana gente tenemos Deadpool tenemos podcast de Deadpool a ver el fin de semana lo veremos y haremos el podcast lunes o sea yo creo que son destac estos eventos que necesitan hacer sus lunes o no o lo veis muy exagerado no sé yo depende del cuadrante que tenga vale Jero dime tu cuadrante no sé claro cuadramela bueno pues lo veremos a ver depende del cuadrante que tengas que significa eso que lo tienes que hacer un lunes un viernes o como claro porque si imagínate esta semana estoy de tarde tiene que ser un viernes sí o sí tiene que ser un viernes sí o sí vale claro porque los viernes yo siempre paso de mañana a menos que esté de noche de guardia o sea de tarde me veo como la última vez que pasó lo mismo y tuve que ir justo después de comer corriendo a ver la película y volvía fresquísimo qué película fue yo no me acuerdo ya más o menos puedo espérate no te preocupes no te preocupes espérate voy a despedir el podcast para ver si os parece bien termino la grabación y ahora si queréis seguimos un momentito hablando gente de youtube muchas gracias por ver el podcast nos vemos el próximo podcast un besote chau chau chau